¿Qué es el caso puntual de lo que se ha hecho en Ingeniería de Diseño de Productos? ¿Qué es el caso puntual de lo que se ha hecho en Ingeniería de Productos? ¿Qué es el caso puntual de lo que se ha hecho en Ingeniería de Productos? Es un programa académico que se formó desde su estructuración inicial basado en una metodología de aprendizaje por proyectos. Entonces vamos a ver eso cómo afecta la configuración del currículo, luego cómo se configura una línea de proyectos a lo largo del currículo y finalmente entraremos a lo específico de una materia que pertenece a esa línea, cómo está configurada y cómo está concebida. Entonces son básicamente cuatro temas. Entonces una primera introducción, lo que están viendo ahí es una gráfica que hemos desarrollado en el departamento que trata de resumir las tres funciones nucleares que tiene un departamento académico en la universidad y sobre todo en una universidad de tercera generación, cómo aspira a ser lo de AFIP. Y es todo el tema de investigación, el tema de formación y el tema de proyección. Nosotros nos vamos a enfocar de momento en este aspecto de acá, en la parte formativa. Y en esa parte formativa, básicamente cuando se está haciendo la administración académica, uno maneja cinco temas, que es un rombo que en la Escuela de Ingeniería venimos trabajando ya desde hace varios ratos y es, uno administra lo que son los estudiantes, el currículo, los sistemas de enseñanza y aprendizaje, los profesores y una infraestructura. Visto en un nivel como de, a manera de pregunta, pues los estudiantes es quién es la persona que pasa por ese sistema de formación, el currículo es qué es lo que se le transmite a esos estudiantes, los sistemas de enseñanza y aprendizaje hacen referencia al cómo, se les quiere transmitir o se les quiere generar cierto tipo de competencia, los profesores son quiénes son los actores que están encargados de eso y la infraestructura tiene que ver con la parte de recursos y demás. Entonces, esos son como los cinco elementos que constituyen ese ámbito o ese entorno de la administración académica como tal. Esto es importante conocerlo porque es que cuando uno está hablando, sobre todo en el caso de Ingeniería y Diseño de Productos, de una línea de proyectos y de un programa que su razón de ser o su corazón o su núcleo fundamental es aprender haciendo, pues obviamente lo que pase en ese sistema de enseñanza y aprendizaje va a afectar todo el sistema por acá. Afecta a los estudiantes, afecta el currículo, los profesores y obviamente hace unas demandas de infraestructura que uno tiene que prever para que no vaya a haber ningún problema durante todo el proceso pedagógico. Lo que está mostrando es básicamente la estructura piramidal que se ha adoptado en la universidad por trabajar o que se trabaja a nivel académico, que se arranca por la formación de pregrado, en este caso Ingeniería y Diseño de Productos, la especialización, la maestría y luego el doctorado. Lo importante de esto es que lo que la literatura de las universidades de tercera generación promulga hoy en día es que la universidad debe formar tres tipos de perfiles. Debe formar profesionales, debe formar investigadores y debe formar emprendedores. Entonces, esto es como para lo que lo tengamos ahí también como referencia, dado que cuando yo esté estructurando ciertas líneas de proyectos, ciertos proyectos durante la formación profesional, durante el currículo, pues yo tengo que tener claro estas tres líneas, sobre todo porque así puedo dirigir o generar estrategias particulares que apunten a ciertos niveles de... o a estos diferentes tipos de perfiles, por así decirlo. Lo otro es lo siguiente, en este momento está en discusión un nuevo, llamémoslo folleto, del CNA que tiene que ver con los lineamientos para la acreditación de los programas. Dentro de esos nuevos lineamientos, pues hay unas, digamos, unas reformas sustanciales a las que veníamos manejando para la parte de acreditación, pero aquí a lo que quiero hacer referencia es a que finalmente detrás de todo esto también hay un tema de calidad. Y cuando uno se pone a identificar los diferentes factores que constituyen el tema de la autoevaluación o de lo que uno revisa en los pregrados, y mira las características, se da cuenta que el 32.5% de las características que aparecen hoy en esos documentos tienen relación directa con este tipo de pedagogías o con los sistemas de enseñanza-aprendizaje. En ese orden de ideas, cuando uno decide a nivel curricular adoptar esta estrategia de aprendizaje basado en proyectos, otra manera de ver esto es decir que le está pegando con una estrategia transversal al 32.5% de las características. Y a nosotros, por lo menos, cuando hicimos el proceso de acreditación el primero, digamos eso fue lo que mayor espuntaje nos dio cuando estábamos en las conversaciones con los pares y cuando hicimos pues todo el proceso finalmente. Entonces, esto también hay un tema de calidad y que finalmente lo van a empezar a preguntar o se está empezando a pedir explícitamente en los procesos de acreditación. Y como para uniformizar un poquito o darles a conocer un poquito la idea de lo que es ingeniería y diseño de producto de manera muy breve, pues para que estemos todos contextualizados, pues finalmente esta es una gráfica que muestra cuáles son las áreas del mundo científico y tecnológico que alimentan la ingeniería y diseño. En primera instancia tenemos, desde toda la parte que son las ciencias naturales y las ciencias de ingeniería, aplicadas algunas disciplinas que nos van a servir o que nos sirven de insumo para lo que es la ingeniería y diseño como tal. Desde el punto de vista de la parte tecnológica, tenemos también desde el mundo de las humanidades y las ciencias sociales y desde el arte y el diseño industrial, es decir, todas estas áreas se confluyen para generar lo que se conoce como ingeniería y diseño. En este grafo que tenemos acá, pues aparece ingeniería y diseño sin apellido, en el sentido de que eso también se maneja a nivel global en muchas universidades del mundo sin apellido. El programa nuestro en la universidad tiene el apellido de producto, pero a nivel internacional uno encuentra todas o esas denominaciones. Obviamente aquí aparece como un lenguaje común o como unas herramientas comunes, lo que tiene que ver con las matemáticas, la estadística, la informática y obviamente el lenguaje para soportar todas las interrelaciones y todas las interacciones que se producen como en este tipo de esquemas. Cuando ya entramos al currículo y analizar la forma en que fue constituido el programa de ingeniería y diseño, nos vamos a dar cuenta que el programa está, de acuerdo con la gráfica anterior, está compuesto por cuatro áreas fundamentales, que son el área de diseño, el área de mercado y administración, el área de valores y cultura y el área de ingeniería y producción. Cuando ustedes miran los nombres de esas áreas, y si recuerdan la gráfica que acabamos de pasar, se dan cuenta que ahí están correlacionadas o están presentes todas esas áreas que aparecen ahí. Aparte de eso, en este diagrama de los círculos concéntricos, lo que tenemos es, que es muy propio o fue muy propio de la estructuración de los programas en la Universidad de Fidera, que cuando se formaba una persona, había una fundamentación científica y metodológica, que era el saber saber, el saber hacer y el saber ser. Es decir, esas dimensiones estaban implícitas o están implícitas dentro del currículo de ingeniería y diseño de productos. Tenemos cuatro áreas fundamentales y vamos a tener una quinta, que está en la parte del CER, que es lo que hemos conocido, hemos denominado el área de integración de factores. Y se llama integración de factores precisamente porque lo que busca es integrar todas estas cuatro áreas que componen el currículo de ingeniería y diseño de productos. Entonces, esa es la estructura básica con la cual está conformado el currículo. Ya cuando uno lo ve en una malla curricular, pues aquí no hay que ponerse a leer todas las materias, lo que vamos a ver en el código de colores es cómo estas áreas se vuelcan a esa malla curricular. Tenemos toda la línea anaranjada, constituye lo que conocemos como la línea de proyectos. Son proyectos que van desde el primer semestre proyecto 1, proyecto semestral hasta proyecto 8. Esa área de integración de factores está también, el periodo de práctica como tal, y una asignatura en el último semestre que se llama proyecto final. Toda esta línea anaranjada es el área de integración de factores. La línea verde, o todas las materias que ustedes ven en verde, son las materias que constituyen el área de ingeniería y de producción. La línea azul es la de valores y cultura. La línea un poquito entre amarillo y verde que ven acá es toda la parte de diseño, métodos y herramientas. Y la línea morada es lo que tiene que ver con mercado de administración. Estas líneas de énfasis aparecen en gris a propósito porque son gris en el sentido que depende del perfil que el estudiante escoja. Cuando el estudiante, por ejemplo, escoge hacer una opción de posgrado, digamos, en la línea de gestión de diseño e innovación, en la especialización de gerencia, pues finalmente lo que ocurrirá con estas materias es que toman este color morado y el perfil del estudiante se dirige hacia ese segmento. Si coge, por ejemplo, la de diseño integrado de sistemas técnicos, pues estas materias se colorearán de verde y finalmente el énfasis iría a la parte de ingeniería y producción. Y así dependiendo del énfasis que el estudiante escoja durante su formación. Entonces, en ese orden de ideas, proyecto se constituye en ingeniería y diseño de producto como el elemento o la materia central que integra todos los factores o todas las asignaturas que están acá. En ese sentido, la primera estructura o esta estructura que se tiene, lo que propendía es por lo siguiente. Por ejemplo, cojamos el caso de proyecto 1. Proyecto 1 lo que hace es solicitarle al estudiante los conocimientos de las materias que ve en este semestre. Entonces, lo que hacíamos cuando constituíamos o programábamos cada uno de los proyectos era que mirábamos cuáles son las materias que tiene, entre comillas, por debajo, pues, dada esta malla y esos conocimientos los demandábamos en cada una de estas asignaturas. En proyecto 2 hacíamos lo siguiente. Solicitábamos, por así decirlo, lo que estaba pasando en segundo semestre y demandábamos lo que pasaba en primero. De esa manera, lo que hacíamos era que todas estas asignaturas, aunque de una manera muy flexible, actuaban como co-requisitos de la asignatura proyecto 3 y todo lo demás se volvía un pre. Es decir, nosotros en estas materias, una de las directrices desde Canatura y desde que Juan tiene la jefatura o tenía la jefatura del departamento y de la carrera, era que estas materias no tenían componentes teóricos per se. Es decir, aquí eliminábamos la magistralidad y toda la magistralidad o toda la teoría se entregaba en los cursos que están por acá abajo. Esa es como la esencia de lo que tenemos acá cuando uno ve el currículo de lo que es ingeniería de diseño de producto. Ya viendo el tema del currículo como un todo, pues ya podemos ver, o lo que están viendo acá es cómo se estructuró la línea de proyectos. Es decir, ya vimos que el haber trabajado o el haber estructurado el currículo alrededor de una metodología de aprendizaje basada en proyectos, que ese es el nombre que se le da hoy en día a todo eso, no es algo al azar y los proyectos no son proyectos que estén desligados uno del otro, sino que eso tiene una estructura definida. Es decir, de proyecto 1 a 8, dependiendo de si estamos mirando la epistemología en el diseño, la praxeología o la fenomenología, cada proyecto de diseño o toda la línea tiene una coherencia. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es dividir por lo menos los primeros 8 proyectos en 3 ciclos a saber. Un ciclo que denominamos básico, que es como en el que les enseñamos a los estudiantes toda la parte de fundamentación, hay un ciclo de transición y un ciclo que llamamos el profesional. Entonces, de proyecto 1 a 3 es el ciclo básico, del 4 al 5 transición y 6 y 8 el profesional. Esto que estamos viendo, a pesar de que fue una tabla que desarrollamos para el plan de estudios del 2004-1, pues digamos que, aunque ahorita lo estamos metiendo en una segunda revisada, todavía aplica para el plan de estudios que tenemos en este momento. Entonces, dependiendo de cada uno de los ciclos, si miramos la parte de la epistemología del diseño y miramos las habilidades, vamos a ver que toda la parte del conocimiento y el logos está en los primeros 3, en el básico, la fundamentación, el arte y la técnica la tenemos entre el 4 y el 5 y ya la parte de la tecnología como tal aparece en 6, 7 y 8. De esa manera lo que vamos haciendo es generando como una especie de escalera en este aspecto. En la parte de estrategias, hay una división desde el primero hasta el cuarto y desde el quinto hasta el ocho, en el sentido en que desde proyecto 1 hasta proyecto 4 trabajamos estrategias divergentes, es decir, que buscan ampliar el panorama de los estudiantes cuando están haciendo sus proyectos de diseño. O sea, nos gusta que aprendan a diverger, favorecemos toda la parte de técnicas creativas y en palabras más palabras menos, los métodos que se trabajan en esos proyectos le apuntan a este tipo de pensamiento, el pensamiento divergente. Ya de 4 en adelante trabajamos métodos y herramientas que le apuntan al pensamiento que es convergente. En ese sentido y partiendo también de una, ya cuando pasamos a la parte de la praxeología y analizamos los métodos de diseño como tales, pues finalmente vamos a tener, si nos atenemos a la teoría de la solución lógica de problemas o el razonamiento lógico, vamos a tener pensamientos o estructuras de análisis, de síntesis y de evaluación. Esas estructuras de análisis, síntesis y evaluación también van avanzando a medida que nos vamos moviendo por los diferentes ciclos. En ese sentido, cuando estamos en la parte del ciclo básico, lo que hacemos es favorecer toda la parte de análisis, cuando estamos en el intermedio la parte de síntesis y cuando estamos al final la parte de evaluación. Esto no significa que porque estemos aquí generando síntesis nos olvidemos de las herramientas de análisis. Lo que esto significa es que a cuál de estos se le da el acento a medida que se va pasando por los diferentes, o que el estudiante va pasando por los diferentes proyectos. Y en términos de acciones, pues como pensando en verbos genéricos, lo que queremos decir es que de uno a tres se favorecen las actividades de exploración, en la transición las de generación y en las de seis, siete y ocho toda la parte de comunicación y evaluación como tal. Cuando ya miramos la fenomenología o lo que pasa con respecto a los artefactos que se desarrollan en cada uno de los cursos y de los contextos dentro de los cuales los desarrollamos, vamos a ver que aparecen tres conceptos básicos, uno para cada ciclo. En el ciclo básico, el estudiante se sitúa en un contexto de diseño. ¿Qué significa que el estudiante se sitúa en un contexto de diseño? Que a pesar de que ellos, durante todos los proyectos, están diseñando, lo que hacen es que se enfocan única y exclusivamente, o se les hace mucho acento, a cómo ellos diseñan, al proceso que ellos llevan de diseño. Cuando pasamos a la parte de producción, lo que hace es que se le trata al estudiante de ponerlo en un contexto productivo, de tal manera que él, desde el contexto productivo, mire la actividad de diseño y diseña en consecuencia con ese contexto productivo. Y por último, en la parte de mercadeo, vuelve y se hace lo mismo. Es decir, al estudiante se le sitúa en un contexto de mercadeo con el fin de que él, desde ese concepto, desde ese contexto, perdón, pueda ponerse a desarrollar o a diseñar los artefactos que diseña. Es decir, se le dan diferentes acentos dependiendo del ciclo en el que se encuentran. En consecuencia con eso, pues los tipos de productos o los tipos de artefactos que se generan son el artefacto técnico, el físico y el social. Siendo el artefacto técnico aquel que es producto de un proceso de diseño, o sea, cuando uno tiene los planos, la modelación 3D, ese es el artefacto técnico. El artefacto físico es el que sale del proceso de manufactura, o sea, yo ya tengo el prototipo, tengo el modelo, o si lo llevamos a un nivel industrial, el que sale de los procesos productivos que puede tener una empresa. Y el artefacto social es el que ya es tomado por el sistema de mercado y una organización y puesto en el mercado. Son, a pesar de que estamos hablando del mismo producto en los diferentes ciclos de vida, son tres cosas distintas y cada una de estas consideraciones o de estas etapas o de estos contextos afecta el proceso de diseño que los estudiantes siguen. Entonces, en ese sentido, se parte del técnico, se pasa por el físico y en el ciclo profesional al artefacto social. Entonces, de esa forma se va generando el, como digamos, la espiral ascendente. Lo otro son los tipos de artefactos. Esta es una denominación que viene de un autor alemán, creo que es alemán de apellido Hupka, y es que él distinguía tres diferentes tipos de artefactos. Hay artefactos manuales que son artefactos en los cuales la persona o el usuario está encargada de las funciones de propulsión y de control. Por ejemplo, si yo tengo un taladro o unos taladritos de estos que eran manuales, el usuario está encargado de proporcionar la fuerza para hacer el taladrado y a su vez él tenía que controlar la profundidad de corte y verificar que el hueco, por ejemplo, sí quedara bien hecho. Otro nivel son los productos o los artefactos mecánicos. En los artefactos mecánicos, la labor de propulsión ya no la hace el usuario, sino que la hace el mismo sistema técnico. Es decir, ya aparece un motor que es el encargado de suministrarle la fuerza o la energía al artefacto y él cumple con su función. Sin embargo, el usuario sigue siendo el que hace las tareas de control. Eso podríamos asimilarlo como por ejemplo una aspiradora. En una aspiradora, pues el artefacto técnico se encarga de hacer la succión, pero el usuario es el que hace el control y el que va paseando por toda la habitación, pues cerciorándose de que le quede bien aspirada y demás. Y por último, aparecen ya el concepto de lo que son artefactos automáticos. En los artefactos automáticos, el sistema técnico se encarga tanto de la labor de propulsión como de la labor de control. Es lo que llamamos o lo que se conoce hoy en día como productos inteligentes o productos en los cuales el usuario prácticamente le da el on y el producto se encarga de hacer todo. El usuario ya no tiene que tener esa función de control. Entonces, entendiendo también que esos niveles de complejidad en los productos iban a aparecer o van aumentando, los proyectos iban en crescendo por así decirlo. En los primeros del ciclo básico trabajamos productos manuales o artefactos manuales en la transición mecánicos, algunos automáticos, alcanzamos a llegar allá y ya en el ciclo profesional si nos íbamos en 6 y 7 por la parte automática y aquí va a aparecer manual y mecánico porque en 7 y 8 cuando se hizo esta estructura permitíamos que dependiendo de la complejidad pudiera todavía manejarse esa dualidad ahí. Y lo otro que es importante es el nivel de detalle al que se llega en el artefacto que los estudiantes construyen cuando están haciendo sus proyectos. Entonces, por ejemplo, desde proyecto 1 hasta proyecto 4 o sea, los primeros 4 semestres nosotros terminamos con modelos funcionales. En el modelo funcional la idea es que el producto se ve como el o sea, el prototipo lo que diseñan los estudiantes se ve como el producto funciona como el producto pero no necesariamente está hecho en los mismos materiales que está hecho el producto. Ese es el modelo funcional. Y en los prototipos que idealmente los teníamos de 5 en adelante ya lo que teníamos era que el producto se veía o el diseño de los estudiantes se ve como se va a ver el producto y finalmente los materiales en los cuales se estaba construido eran los materiales que se proponían para el diseño. Obviamente esto sigue siendo muy ideal porque había cierto tipo de o sigue siendo muy ideal en algunos aspectos o cuando se propuso esto era muy ideal porque había ciertas tecnologías a las cuales no teníamos acceso que hacía que tuviéramos que incluso en estos niveles simular algunos materiales por costos por procesos de manufactura etc. Hoy con las nuevas tecnologías pues cada vez nos estamos aproximando más a sacar prototipos completamente realistas en el sentido que los materiales con los cuales estaba diseñado fueran los mismos materiales que los estudiantes utilizaran para la construcción de ese diseño. Cada uno de esos proyectos del 1 al 8 tiene una estructura básica que consta o una estructura básica que consta de tres elementos no sólo todo lo que ustedes acaban de ver acá sino que además cada proyecto tenía lo que conocemos como un objetivo pedagógico o la disculpa ¿qué quiere decir la disculpa o el objetivo pedagógico? Y es que los estudiantes creen que por ejemplo en proyecto 8 están diseñando un vehículo eléctrico pero en proyecto 8 ese no es el objetivo de proyecto 8 o sea el objetivo de proyecto 8 no es el vehículo eléctrico sino que los estudiantes sepan cómo gestionar un proyecto y utilicen herramientas básicas de PLM este es el objetivo pedagógico del proyecto que ellos diseñen un vehículo y que al final haya un vehículo es la disculpa para que ellos aprendan a gestionar el proyecto es decir el producto como tal a pesar de que es lo que uno ve y lo que está visible no es el objetivo del proyecto como tal el proyecto o cada proyecto tiene un objetivo pedagógico que va avanzando desde primero hasta octavo y cuando uno mira los diferentes objetivos pedagógicos empieza a encontrar correspondencias con las asignaturas que estaban en cada uno de los semestres entonces por ejemplo en proyecto 1 teníamos que el objetivo pedagógico era la comunicación cuando uno mira el primer semestre ingeniería y diseño de producto se encuentra con que había materias como el hombre y el lenguaje dibujo para la creación estaba el primer curso de matemáticas es decir lo que uno dice en primer semestre lo que le estamos dando al estudiante es como todo el lenguaje básico para que él sepa comunicarse con ingenieros como tal entonces en ese sentido decidimos que el objetivo pedagógico fuera la comunicación y así sucesivamente se cogió semestre por semestre y se analizó ese aspecto luego también fuimos variando los diferentes contextos ¿qué es el contexto o por qué se variaban los contextos? finalmente la promesa del ingeniero de diseño de producto y aunque la plazoleta aunque para las personas que no conocen la estructura la entrega en la plazoleta hiciera ver que el ingeniero de diseño de producto es una persona que es muy buena para hacer sistemas de movilidad o para hacer puestos de comida la gran capacidad que tiene el ingeniero de diseño de producto es que tiene una fundamentación metodológica y conoce herramientas y métodos tan poderosos que prácticamente cualquier tipo de producto que lo pongan a diseñar él sería capaz de hacerlo o sería capaz de gestionar todo el proceso para diseñar cualquier tipo de producto que tuviera que hacerlo entonces nosotros para que ellos salieran preparados para cualquier tipo de problema que les apareciera en lo que hacemos es cambiarles el contexto entonces por ejemplo en primer semestre que el contexto era la identidad lo que hacíamos era sistemas o puestos de comida que se ubicaban en aspectos o en puntos específicos perdón de la ciudad por ejemplo un problema típico en proyecto 1 era que un grupo de estudiantes se les decía vea hay que diseñar un puesto de perros o hamburguesas para el cementerio universal como sería un puesto de hamburguesas y de perros que yo coloco en el cementerio universal será el mismo que yo coloco en el parque llera será el mismo que yo coloco en la plaza de botero entonces al ponerlos con ese tipo de de problemáticas de problemáticas lo que obligamos a los estudiantes es pues por una sacarlos de su zona de confort y dos mostrarles que cada contexto de diseño es completamente distinto por ejemplo en proyecto 4 que este es uno con el cual todavía entre comillas luchamos mucho con los estudiantes nosotros trabajamos a pesar de que el contexto es el espacio de trabajo los en el buen sentido de la palabra los obligamos a trabajar en el sector agro es decir ir a ver cómo es la labor de recolección por ejemplo de moras cómo se recogen las papas que miren las herramientas y los instrumentos que utilizan las personas que trabajen allí y vengan con ideas para resolver o para mejorar los diferentes problemas que allí se generan entonces vamos pasando por todo tipo de contextos de tal forma que ellos estén preparados cuando se gradúen a enfrentarse a cualquiera sin distingo de lo que de lo que la situación en el mundo profesional les arroje y tenemos en 7 y 8 una muy importante y por la cual puse aquella diapositiva de formar profesionales investigadores y emprendedores y es que en 7 y 8 el contexto que teníamos era el de la construcción empresarial es decir 7 y 8 en ingeniería de diseño a pesar de que están en dos semestres separados y a pesar de que en ingeniería no tenemos materias anuales 7 y 8 es en realidad un proyecto anual y lo que se hace en 7 y 8 es que se arranca todo el ciclo de diseño de producto desde que sale la idea hasta que está el prototipo en ese sentido y a pesar de que nosotros trabajamos el tema de vehículos eléctricos cuando arranca el semestre nosotros nos le decimos al estudiante ves que vos tenés que diseñar un scooter eléctrico sino que ellos van y identifican las necesidades en el mercado y de acuerdo con esas necesidades en el mercado ellos buscan cuál es el tipo de dispositivo que deben diseñar considerando que ese dispositivo debe tener una viabilidad no solo técnica sino también económica en un mercado entonces esa es básicamente la estructura que tenemos y luego está el tipo de artefactos que aquí lo pueden ver para cada uno de los 8 proyectos es decir con esto lo que queremos mostrar es que y parte del argumento que hay detrás de esto cuando uno mira todo desde el punto de vista curricular y desde el punto de vista de una línea de proyectos es que hoy en día se está volviendo muy común como está digamos lo de moda el tema de aprendizaje por proyectos que entonces en una materia les pareció buena idea arrancar a construir algo y ponen un proyecto ponen al estudiante a construir y no tienen en cuenta eso dentro del proceso formativo entre toda la integralidad del currículo cómo va a pegar qué competencias va a formar etcétera etcétera y cuando la malla curricular actúa desarticulada eso lo que puede acabar haciendo es reventando a los estudiantes porque entonces están construyendo yo no sé cuántos proyectos en yo no sé cuántas asignaturas y cada uno está desconectado del otro esto lo que lo que queremos mostrar acá es que efectivamente cuando uno piensa en esto desde el nivel curricular y desde el nivel de la línea hay una secuencia y esa secuencia debe ser pensada de antemano o sea no es algo que vaya siendo emergente sino que uno debe sentarse un rato a pensar cómo esto puede aplicar y cómo uno logra constituir toda una línea fuerte en todo el currículo esto por ejemplo para que aunque lo quería hacer con el tema de competencias pues para no clavarme mucho el cuchillo y arrancar por un tema que conozco bien que era lo de la taxonomía de Bloom lo que hicimos fue arrancar por esto tenemos los tres ciclos que les mostré y aquí tenemos los diferentes niveles que trabaja Bloom conocimiento comprensión aplicación análisis síntesis y evaluación y los diferentes verbos para cada una de estas categorías y lo que quiere mostrar esto es que en el ciclo básico por ejemplo privilegiamos estos primeros tres grupos de acá en la transición estas competencias o estos objetivos de acá y en el profesional estos de acá es decir no es que los vayamos eliminando sino que dependiendo del ciclo lo que vamos haciendo es que le vamos dando énfasis a algunos de estos factores aparte de eso también lo que hicimos fue para cada uno de esos proyectos como estaban las cuatro líneas o las cuatro áreas más la integración empezamos a decir bueno en proyecto uno por ejemplo si estamos hablando de todo lo que les he mostrado de la línea de los proyectos dadas las diferentes cruces de lo que acabamos de ver de los contextos la pregunta es bueno en ingeniería por ejemplo pensando en las cuatro áreas del currículo que es lo que nosotros queremos privilegiar en ese primer semestre en ese proyecto desde el punto de vista del diseño desde el punto de vista de valores y cultura desde el punto de vista de administración y mercader y lo que hicimos fue para cada uno de los proyectos empezaron a generar como esa lista de temas claves que se le iban a exigir o a pedir a los estudiantes entonces por ejemplo en primer semestre desde el punto de vista de ingeniería cuál era el énfasis que le hacíamos a los estudiantes primero todo el tema de geometría que aunque parezca muy simpático pues finalmente cuando uno coge y yo digamos que tengo la experiencia en este momento de estar en dos asignaturas que demandan mucha geometría uno creyera que los estudiantes están llegando con conocimientos avanzados y resulta que no o sea hay unos aspectos de geometría que los estudiantes no están dando incluso en los niveles superiores el nivel y que muchas veces hay unas asignaturas de la parte de las mecánicas y de los fuertes en que fallan por estos conceptos entonces desde el primer semestre se le hace énfasis a la parte de geometría trigonometría todo el tema de planos básicos y lo que llamamos una introducción a la ingeniería con esta manera de actuar pues digamos que a lo largo de la historia de los 13 años que ya tiene el programa pues hemos encontrado unas voces sobre todo en los profesores que llegan a dictar proyectos muy simpáticas por ejemplo en primer semestre como los poníamos a hacer sistemas de cocción pues obviamente un estudiante que recién está llegando del colegio es muy difícil que él conozca los principios básicos de transferencia de calor de termodinámica resistencia etcétera etcétera y sin embargo lo poníamos a desarrollar un puesto de comidas que iba a estar a la interperie y que iba a funcionar con un sistema a gas por ejemplo entonces siempre había muchas quedas de hombre como vamos a poner a diseñarlo si él no ha visto mecánica de fluido si él no ha visto termodinámica si él no ha visto transferencia de calor y es que finalmente una de las cosas más bacanas que tiene esta formación por proyectos es que cuando uno está diseñando y cuando uno en la vida profesional lo pone a diseñar algo uno normalmente la gran mayoría de las veces por mi experiencia podría decir casi el 95% de las veces uno no tiene ni la más mínima idea de cómo diablos va a ser para diseñar lo que va a diseñar a uno le pusieron una tarea y uno le toca ir a buscarse los conocimientos que muy probablemente uno no los va a aportar porque uno no puede aspirar a ser un especialista en todas las áreas entonces con ello lo que hacíamos era que al ponerles esos problemas entre comillas tan avanzados generábamos en ellos la necesidad de tal forma que cuando veían la asignatura ellos hacían un eureka o un click y decían ah claro ya sé yo por qué estaba viendo esto ya vi qué debía haber hecho cuando estaba haciendo este proyecto entonces eso generó y pues no fueron poquitos los digamos los ruidos que a veces nos generaron de cuenta de eso pero como nosotros teníamos digamos este mapa pues habíamos muy bien hasta dónde llegaba ese nivel de exigencia que le pedíamos a cada uno de los estudiantes como en esos puntos o niveles y quería saber si ustedes han venido introduciendo algunas herramientas de simulación en el proceso o fue que entendí mal no entendí cómo se incorpora pues la simulación ahí en los procesos computacional por ejemplo modelación en todos los aspectos pues la noción de simulación tanto digamos a nivel de tanto a nivel de utilizar herramientas para la simulación como en la simulación en el caso en que el producto no pueda ser definido entonces que puedan simularse algunos subproductos o algunos elementos del producto bueno digamos que la respuesta de eso va a tener dos lo va a dividir en dos la primera el tema de las herramientas de simulación digamos nosotros desde el punto de vista de las materias que componen el currículo de ingeniería de diseño hay una distinción por ejemplo con respecto a la formación de un ingeniero mecánico clara y es la siguiente nosotros privilegiamos en la formación del ingeniero de diseño el empleo de métodos gráficos y computacionales para resolver problemas de ingeniería dándoles fundamentos de la parte analítica es decir un ingeniero de diseño no es particularmente fuerte en la elaboración de modelos analíticos aunque hemos tenido ya la experiencia con la maestría en ingeniería que cuando los hemos puesto a hacer las materias duras de ingeniería y el temor de ellos es ay hijo de madre pues que yo nunca vi eso aquí me van a acorchar me van a levantar no voy a ser capaz es que se desempeñaron y se desempeñaron bien entonces ¿qué hacemos? en las diferentes asignaturas como cogemos la ruta gráfica ellos por ejemplo tienen unas materias de modelación 3D1 o modelación 3D2 ven una materia que se llama mecanismos y simulación mecánica de sólidos y simulación mecánica de fluidos y simulación ¿qué hacemos en los proyectos? por ejemplo en los proyectos después de que ya sabemos que en el segundo semestre saben manejar por decir un software al azar PROI o el creo como se llama hoy en día en los proyectos automáticamente se les empiezan a medir modelaciones en 3D en tal software por ejemplo o digamos cuando ya están en proyecto 4 que están desarrollando los mecanismos digamos de una cortadora de para recolectar moras los profes de ingeniería o los profesores de proyecto en proyecto 4 le dicen vea propóngame el mecanismo y analíceme el mecanismo utilizando el módulo de mecanismos de PROI y no solo haga eso sino que como nosotros tenemos unas asignaturas en donde les damos por ejemplo estática les piden también los cálculos de esa manera es decir eso lo tiene todo por el lado de la simulación desde ese sentido el otro lado ha sido una dificultad que hemos tenido con el tema de los materiales ¿por qué? porque muchas veces los estudiantes y sobre todo como estamos hablando de que estas asignaturas duran un semestre y un semestre no son 6 meses sino que en realidad son 4 meses y si quitamos los festivos y los volvemos en días es mucho menos todavía en realidad son 16 semanas lo que ellos trabajan como ellos saben que tienen que terminar con un modelo funcional muchas veces el diseño del producto lo hacen para diseñando para el modelo funcional no para el producto entonces ¿eso qué significa? significa que por ejemplo cuando están pensando en carcasas a veces no piensan en el diseño de la carcasa para que salga por inyección o para que salga por termoformado o para que salga por alguna técnica de producción es más sino que como yo tengo que construir el modelo funcional lo diseño de una manera determinada y esa es la que ponen ahí en el asunto o sea ha sido una una dificultad para nosotros hacerles a ellos la distinción en que tienen que diseñar el producto y que luego de diseñar el producto ya vemos como simulamos el material o la forma que están proponiendo pero esa es una de las dificultades que hemos tenido sobre todo también por el tema de costos porque digamos hay cierto tipo de producto en que ellos dicen no, por ejemplo los sistemas de movilidad los velomóviles pues si uno quiere ser competitivo hoy en día en ese tipo de mercados pues uno pensaría en que irían estar trabajando con fibras de carbono irían estar trabajando en titanio irían estar trabajando en aluminio pero donde uno cogiera al estudiante y le exigiera que construyera el prototipo en esos materiales pues ya la cosa se vuelve palabras mayores entonces todos acabamos por ejemplo con el acero aunque para terminar por ejemplo en proyecto 2 estamos haciendo un experimento que ha resultado muy bien y es que con la materioteca que se trajo a los estudiantes se les asignan materiales de la materioteca de material connection que en el tercer piso del edificio de ingeniería entonces se les dice vamos a diseñar un sistema de descanso pero parta de estos materiales conseguimos las muestras para que los estudiantes efectivamente cuando construyan el modelo lo puedan utilizar pero eso ya es otra etapa que digamos es un pendiente que nosotros tenemos desde el departamento de ingeniería y diseño de productividad es como facilitar esa transición una pregunta manejo de tiempos evaluación y que se ajusten a las normas que pide el CDN o sea 40 horas y realmente cuántas horas está el estudiante utilizando una te la dejo en stand by para la otra parte cuando veamos una asignatura de proyecto como es normalmente el proyecto tiene ah bueno perdón proyecto es una asignatura que tiene cuatro créditos cuatro créditos significa 12 horas de trabajo del estudiante a la semana de esas 12 horas dos son presenciales no más de restos 10 horas son de trabajo independiente esas dos horas que son presenciales son dos horas en los cuales los estudiantes tienen tres profesores en simultáneo esos tres profesores cambian y ya me di cuenta que se me olvidó decirlo cuando lo expliqué cambian dependiendo del semestre en el que están entonces por ejemplo en proyecto 1 tenemos un ingeniero de diseño de productos en un grupo un semiótico y un ingeniero mecánico o tenemos un diseñador industrial está un ingeniero de diseño de productos un ingeniero mecánico en proyecto 2 hemos trabajado con psicólogos arquitectos ingenieros mecánicos o ingenieros de diseño de productos psicólogos ingenieros de producción es decir dependiendo en cada proyecto aparece la figura de tres profesores la labor de esos tres profesores si vemos si recordamos los círculos es dar cada uno su visión con respecto a lo que pasa en el proyecto entonces en ese sentido eso es lo que va a ocurrir en las dos horas presenciales son horas prácticamente de asesoría sobre el proyecto que los muchachos están desarrollando y ellos tienen 10 horas por fuera obviamente cuando uno mira todo el semestre pues eso realmente como un hice suena muy bonito pero es verdad que al final del semestre se tiende a recargar la cosa porque como estamos hablando de un proyecto de diseño es inevitable que la construcción quede al final y la parte constructiva sobre todo cuando los estudiantes no tienen cierta disciplina o no son muy juiciosos porque obviamente están en la fase de aprendizaje en sacar muy bien los planos de ingeniería en hacer muy bien todas las simulaciones el proceso de construcción se convierte en ensayo y error ensayo y error y eso hace que esas horas por lo menos en la última parte a veces se disparen un poco en Holanda por ejemplo que es uno de los pares que nosotros tenemos en DEL ellos lo que hacían recuerdo yo es que las cogían en totalidad de las horas al semestre y como sabían que en la parte constructiva iban a invertir más esas 10 horas no las tomaban como tan explícitamente esta semana le tocan 2 horas de clase 10 horas de trabajo sino que decían vea esta semana son 2 horas y le vamos a poner trabajos como si fueran para 4 horas y lo que iban haciendo era acumulando más horas al final y tenían todo el sistema académico cuadrado de tal manera que cuando se cogían a hacer los balances a final de semestre pues no se sobrepasaba como cierta cierta carga eso para nosotros ha sido una una dificultad Alejandra Tengo una pregunta ¿cómo hacen la evaluación de los proyectos? no del semestre porque me imagino que son varias actividades pero cada proyecto si podría mencionar un poco de cómo se cómo cómo lo evalúan si tienen algún tipo de especificaciones que los estudiantes tienen que cumplir o si tienen algún otro proceso sistematizado para eso sí ahorita lo voy a explicar un poquito con más profundidad pero se los cuento rápidamente dentro de la asignatura de proyecto hay dos dos factores que se evalúan en general el proceso y el resultado del proceso como tal o sea en un proceso de diseño por ejemplo cuando uno mira y ve la estructura de lo que es la metódica de diseño uno se da cuenta que el proceso de diseño arranca con un análisis y definición de una tarea diseño conceptual diseño detalle perdón corporificación diseño detalle y la parte de fabricación y pruebas cada una de esas fases tiene un entregable desde el punto de vista de gestión que es muy propio por ejemplo la especificación de diseño de producto entonces por ejemplo una evaluación común que tiene por ejemplo cuando los proyectos están en su primera fase se evalúa todo el proceso de por ejemplo investigación y definición de necesidades si hicieron entrevistas si no hicieron entrevistas en qué nivel fueron a hacer investigación de campo o si fue simplemente que sentaron dos días antes de la entrega a bajar imágenes de internet y a ponerlo o sea se evalúa toda la parte del proceso y también el resultado el resultado es mirar la lista de especificaciones y con respecto a la lista de especificaciones pues uno mira si en verdad si son capaces de generar criterios de ingeniería etcétera etcétera entonces siempre aparece ese componente normalmente el balance que hemos tratado de generar es un 60-40 60 el proceso 40 el resultado el proceso lo evaluamos a partir de lo que nosotros llamamos los cuadernos de memorias en los cuadernos de memorias que son como los diarios que lleva cada ingeniero de diseño de producto está toda la historia del proyecto entonces el proceso lo evaluamos ahí como tal y las otras entregas pues se hacen como informes técnicos y demás que entregan puntualmente en ciertas etapas del semestre para cada una ah bueno de una vez para cada una de las de esas entregas hay fichas de evaluación esas fichas de evaluación tienen diferentes criterios ahorita que les muestre una materia en específico lo van a ver esto por ejemplo que traje para que lo vayamos rotando a Alejandra se lo puedo mandar luego por correo para que las vea son por ejemplo lo que fueron las guías de proyecto que salieron publicadas por el fondo editorial aquí en la guía de proyecto está toda la estructura de lo que era una asignatura las voy a pasar para que las vayan mirando y las vayan rotando y luego cuando hable de la materia y vamos a coger un proyecto en específico nos damos cuenta como todo eso iba cuadrando y como aparecían los formatos de evaluación y ya mostramos uno para que miremos sobre él como trabajamos la cosa yo quisiera de pronto con las otras áreas de ingeniería conocer otras experiencias de aprendizaje basado en proyectos es decir que otras experiencias hay desde procesos productos desde desde civil o desde sistemas o desde mecánica que otras aproximaciones hay a este tipo de metodologías que pudieran compartirnos hoy en ingeniería de procesos tenemos una una metodología ya muy definida nosotros tenemos varias materias teórico prácticas con un componente fuerte en los laboratorios y existen unas guías de laboratorio con unas prácticas estructuradas pues se ha abierto espacio en muchas asignaturas a lo largo ya de todos los semestres para que los estudiantes tengan por lo menos una práctica no estructurada la práctica no estructurada pues se trabaja a manera de proyecto se plantea los estudiantes plantean ellos mismos un resultado el profesor determina si el alcance de lo que están planteando es válido es suficiente y no va mucho más allá incluso que a veces sucede de lo que la materia busca y entonces ya los estudiantes tienen a su disposición la infraestructura de laboratorios y cuando es posible pues también reactivos y demás para que ellos mismos desarrollen dentro del espacio de práctica no estructurada ese tema puede ser la obtención de un producto puede ser el desarrollo de una formulación y lo hemos venido pues dándole impulso y dándole interés al tema permitiéndoles o más bien motivándoles a que presenten el resultado de esos trabajos en una feria que es Expo Procesos entonces vas a encontrar en Expo Procesos que estudiantes incluso de primer semestre con Carlos Correa personas que vienen del bachillerato y que a veces uno no espera que hagan cosas muy interesantes pero haciendo cosas que realmente descrestan y obviamente pues así tratamos de mantener el interés más o menos hasta el séptimo semestre séptimo octavo semestre que es cuando tienen las últimas materias teórico prácticas Bueno en Ingeniería de Sistemas durante el programa tenemos dos materias Proyecto Integrador 1 y Proyecto Integrador 2 tenemos uno está en el cuarto semestre otro en el séptimo semestre antes de práctica si hemos empezado a conceptualizar ciclos de formación pero todavía pues este modelo está bastante maduro y es un esfuerzo que es de admirar y de seguir a mí al escuchar todo esto me parece esto perfectamente casaría en nuestro esquema de proyectos pero inmediatamente me surgen preguntas dificultades por ejemplo que tenemos en este momento no hemos podido lograr lo que mencionabas de que las materias una integración vertical que las materias de ese mismo semestre todas estén sumando al proyecto integrador o sea eso la pregunta sería en ese punto entonces las materias en sí no tienen un componente práctico sino que ese componente práctico todo va al proyecto como hacen para entonces cosas logísticas como entonces como se distribuye la parte de nota para las asignaturas particulares porque cada docente esperará ver los conceptos que ven su materia con un nivel de profundidad adecuado entonces eso quizás todavía no hemos logrado esa integración vertical bueno en ese sentido como quien dice primero mensaje de esperanza el mensaje de esperanza es eso es muy complicado nosotros tampoco o sea al 100% que uno diga lo tenemos perfecto y depurado no lo hemos logrado también por otra razón y es que digamos como todo modelo el modelo parte de un ideal y el primer ideal del que parte es que todos los estudiantes van así derechitos ahí ya arrancó por ejemplo la primera falla sin embargo pues finalmente pues como todo modelo uno tiene que partir por una estructura o una organización para después de ahí mirar ya aspectos particulares como lo resuelve nosotros en una primera instancia hay unas asignaturas con las cuales declaradamente podemos hacer esa transferencia me explico por ejemplo en el segundo semestre ellos en proyecto 2 tienen una materia como co-requisito que se llama modelos entonces ¿qué hacemos en modelos? en modelos como ellos les enseñan las técnicas para elaborar modelos que se asemejen lo más que sea posible al diseño que están desarrollando el trabajo final de modelos es el mismo proyecto entonces el estudiante o el grupo de estudiantes cuando terminan el proyecto la evaluación en el proyecto la hace el profesor de modelos y le pone la nota en modelos y los profesores que están en proyecto no vuelven y califican lo mismo califican otros aspectos de la entrega completamente diferentes esa es una una que hemos que hemos logrado lo otro es que que a veces también es complicado tratamos de que en las asignaturas que estén abajo pues particularmente en ingeniería y diseño porque es que por si ya tener un proyecto constructivo de la magnitud que ellos están haciendo pues es muy difícil sobre todo manejar ese más otros dos en las otras materias porque eso pues revienta no solo los estudiantes sino a los papás pues tratamos de que todo el componente práctico esté en la asignatura de proyecto y dejamos simplemente que proyecto llame los conocimientos de las otras asignaturas y cuando tenemos la posibilidad de que se haga la evaluación en proyecto la hacemos y cuando no dejamos que cada asignatura siga su curso normal pues es decir uno pues cuando ya uno mira este modelo y ahorita incluso que lo estamos revisando pues es una labor muy tesa porque como uno quiere mucho los hijos que crea y este tipo de modelos son unos hijos muy tesos sobre todo cuando uno muestra toda la integración cuando uno se le empieza a desbaratar una cosita por ejemplo una materia que no arranca a funcionar dentro del esquema eso como queda muy duro pero digamos lo que hemos aprendido es a que finalmente nosotros tratamos armamos la estructura montamos el sistema y lo pusimos a funcionar y sobre la marcha hemos ido puliendo los detalles o sea lo que ustedes están viendo acá son 13 años por dos 26 semestres de proyecto 26 semestres de proyecto y yo creo que ya habremos sobrepasado la barra en mil proyectos de estudiantes hace rato mil, mil, doscientos tendré que hacer la cuenta en estos días para la acreditación ¿y se recibe retroalimentación de parte de los estudiantes para cada proyecto para que eso sirva para mejorar el modelo? siempre al final de cada proyecto y digamos en ciertas etapas del semestre se proporciona lo que se llama como una reflexión sobre la acción ¿eso qué significa? eso significa que se hace un alto en el camino en el proyecto y se pone a los estudiantes a reflexionar sobre lo que están haciendo es decir qué métodos están utilizando por qué creen que están utilizando esos métodos y también que aprovechen y sirva de consultorio psicológico y se desahoguen y suelten todas esas como inquietudes problemas que a veces se dan porque proyecto es una materia que digamos a nivel emocional es muy dura para los estudiantes porque al ser el núcleo de la formación al tener tanto peso y al ser como lo que los hace ingenieros de diseño porque miren que lo bonito de todo el modelo es que el ingeniero de diseño de producto es ingeniero de diseño desde el primer día que entra al pregrado o sea a uno lo reciben con clase de proyecto 1 pues eso genera muchas emociones que es que el profesor me dijo que estaba feo que es que Patiño me dijo que no le gustaba mi silla que me va a tocar cambiarla o sea todo ese tipo de cosas que me dijeron muy feo que no me dijeron muy feo que estaba muy bonito que no estaba muy bonito que es que le faltaba un cálculo que se me desbarató el proyecto anoche o que se me encocó la pintura o sea es una materia muy emocional y si dejamos o sea procuramos darle esos espacios porque se necesitan se necesitan que ellos tengan como a veces el espacio para que sirva de válvula de escape y suelten todas las como todos esos sentimientos que tienen obviamente hay unos que salen de la emoción hay otros que si tienen un componente de razón que nosotros utilizamos para retroalimentar la experiencia en los semestres que siguen el control de la guía todos los proyectos parten de una idea propia de los estudiantes o en algunas ocasiones el equipo de asesores propone ideas y otra pregunta ¿cómo se asegura que esa idea si es suficientemente compleja para articular todos los conceptos la parte conceptual y pedagógica que se quiere dar en ese nivel? en ese punto lo que nosotros hemos hecho es lo siguiente por ejemplo las materias del ciclo básico normalmente tienen tres o dos proyectos al semestre o sea no es uno todo el semestre sino que son dos por ejemplo el proyecto uno tiene tres proyecto dos tiene dos proyecto tres tiene dos y de ahí en adelante todos tienen un solo proyecto como lo primero entonces a veces lo que hacemos es no solo no tener un único proyecto sino dependiendo del ciclo podemos tener más de uno eso es lo primero lo segundo es que en el ciclo básico los proyectos son más estructurados que en el ciclo profesional por ejemplo los primeros proyectos siete y ocho que nosotros hicimos la primera clase del semestre era muy bacana llevábamos o la dictábamos con Jorge Mesa que era el de emprendimiento y empresarismo y la primera clase era una conferencia sobre los clúster de Antioquia y de Colombia con eso lo recibimos y le dijimos bueno ahí están los clúster ya ven que es el concepto de clúster ven donde están los espacios jóvenes a investigar posibilidades de ideas de negocio entonces lo soltábamos ¿por qué así? porque si ves toda la estructura cuando el estudiante ya está entre siete y ocho él ya tiene o está generando las capacidades de evaluación en esas capacidades o competencias de evaluación el estudiante ya es capaz de decidir y seleccionar qué puede hacer y cómo hacerlo obviamente él no está solo los profesores le ayudan pero la tarea se da más o menos estructurada dependiendo de ese ciclo las de los primeros son muy estructuradas aunque no parecieren y las de los últimos son cada vez menos estructuradas lo mismo pasa con las guías las guías de los semestres uno, dos y tres son muy el día a día ve para la próxima semana hay que hacer esto hay que hacer esto cuando llega la transición la guía empieza a adelgazarse y se adelgaza tanto que por ejemplo la guía de proyecto ocho ya no tiene plan semana a semana sino simplemente dice en la semana cuatro tiene que entregar esto, esto, esto y esto en la semana diez entrega esto, esto y esto y en la semana diecisiete entrega esto y esto y esto y ya lo que pase de ahí hacia allá se vuelve responsabilidad del estudiante es decir primero los vamos llevando como de la mano en el paso a paso y luego los vamos soltando para que ellos mismos aprendan a gestionar su propio proyecto de diseño al principio al principio me refiero cuando por fin terminamos la primera estructura es decir que tuvimos una corrida de los proyectos de diseño en los proyectos superiores tratamos de hacer eso paso a paso ¿cuál fue el digamos por ponerle nombre el problema? que cuando en los semestres superiores eso se vuelve paso a paso se crea ya un hábito en el cual el estudiante se vuelve un hacedor de tareas y cuando uno está hablando de una persona que debe ser hábil en el diseño él es quien debe generar las tareas no esperar que el otro se las ponga entonces cuando nos dimos cuenta de que probablemente estábamos cayendo en ese en ese problema por decirle así fue que empezamos a estructurar esas guías como muy densas y muy paso a paso al principio y más livianas al final esa es la forma en que hemos hemos lidiado con eso gracias en la estructuración del proyecto se tiene en cuenta la parte económica hay topes o como se evalúa esa parte económica si se cumple o no es decir nosotros tenemos topes les ponemos topes les rogamos que cumplan los topes pero estos pelados se empeliculan es decir ellos llegan a un nivel de compromiso tal con el proyecto que uno es diciéndole hombre ve esa carcasa no la hagas así hacerla en planos seriados con nicopor simulamos tal tal cosa y ellos dicen no listo profesino es que me sale muy cara la otra y llega la otra semana para la asesoría y tín llegó con una vaina termoformada uy como así viste cuánto te cobraron no me cobraron 100 y pico esto entonces arranca uno a hacer hacer fuerza es decir nosotros le hemos puesto topes hay unos proyectos en los cuales hemos amarrado los topes al tema de ciertos puntos en la evaluación como quien dice para decirles es que también lo que estamos buscando es que ellos sean recursivos porque incluso cuando están en la empresa uno no puede tener modelos muy detallados en las fases tempranas del proceso de diseño pero a veces ellos se meten en unas empeliculadas que por más que uno trata no los no los baja en el contexto en el contexto de cuántas horas utilizó el laboratorio porque eso es un gasto dentro de eso o sea no solamente el material si el muchacho utilizó 16 horas el laboratorio que se concibe que tuvo 4 horas o sea ya económicamente estalló el proyecto en esa parte lo digo desde el punto de vista de manejo de laboratorios a nivel de la universidad eso es un costo y como tal el estudiante debe conocer que eso también vale dentro del proyecto no es tangible para ellos pero si es tangible en el uso de los laboratorios entonces a eso me refiero en la estructura del proyecto si se tiene también esa concepción del uso de los laboratorios del uso del asesor porque puede estar dos horas pero puede estar en mi oficina 10 horas entonces nuevamente es una manera yo creo de controlar el flujo de estudiantes a través de esos proyectos está concebido eso eso mejor dicho eso que tú mencionas nos pasó mucho al principio al principio de toda la experiencia con proyectos pero finalmente para sacarlos de la oficina eso era un problema y eso había unas filas y los profes que estuvieron en el tercer piso o que están en el tercer piso se acuerdan que hace unos años se mantenía lleno de estudiantes de ingeniería y de diseño sentados a lado y lado demandando tiempo de los docentes digamos que con el con el tiempo eso ya se ha depurado se ha depurado mucho mucho en qué sentido en el sentido que digamos nosotros por ejemplo ya tenemos muy claro ellos cuando deben entrar a los talleres se tiene una programación muy clara por cada proyecto o sea semestralmente por ejemplo al centro de talleres y laboratorios se le manda un archivo en el archivo se le dice cuántos grupos hay por semestre qué proyectos se están haciendo qué proyectos van a ser más o menos qué requerimientos de espacio y en qué semanas van a ser usos de la infraestructura y con ese con ese archivo lo que se hace en conjunto con la carrera y el centro de laboratorios es programar esos espacios de tal forma que ellos tengan o que se haga un uso digamos racional de los recursos aunque como todo y sobre todo en esta parte de diseño parte del aprendizaje que uno quiere inculcar en ellos es ese y a ellos al final después de cierto proyecto para tal para adelante ya los de transición al profesional se les hace mucho más énfasis en todo ese tema de la valoración del proyecto es decir cuando estamos hablando por ejemplo en la parte de 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 empresarismo que nos pasaba que era muy simpático por ejemplo los estudiantes cuando hacían el flujo de caja para verificarse el proyecto era viable o no ellos no cuantificaban nunca la inversión inicial o sea ni siquiera se enteraban de que habían hecho una inversión inicial entonces arrancar a hacer eso desde los primeros semestres como decir hombre es que vos te quedas hiciste cuatro meses en la universidad estuviste usando los laboratorios y si bien es cierto que no te tocó sacar la plata directamente para pagar una hora de máquina eso lo tienes que contabilizar porque eso finalmente después se va volviendo entonces lo vamos llevando a una de las asignaturas los coordinadores de proyectos se encargan de ir regulando como todo ese como todo ese sistema y lo otro es que hay ciertas tecnologías dentro de la universidad a las cuales no les damos acceso en los primeros semestres me explico por ejemplo el tema del CNC aunque a veces ellos desatienden la indicación esos casos antes llegamos con estudiantes de segundo semestre que que pedían o solicitaban hacer todo por ejemplo en la CNC entonces mandaban a hacer el código mandaban a hacer esto otro después llegaban allá y rebotaban o estallaban digamos la capacidad de laboratorio sobre todo hace algunos años entonces lo que hicimos fue con el con el plan de estudios con esta estructura de los proyectos empezamos a mirar como en cada semestre que tecnologías se les iban a habilitar o no para que ellos trabajaran para responder la pregunta que si existían alguna asignatura en otros departamentos en geología nosotros podemos referenciar tres asignaturas una se llama geología de campo 1 geología de campo 2 y proyecto de grado básicamente como con la misma filosofía que presentó José la diferencia es que no las tenemos continuas durante toda la carrera sino que las tenemos en el sexto semestre en el octavo semestre y en el semestre número 11 igualmente son asignaturas donde su objetivo es la aplicación de las herramientas que se le dieron en los semestres anteriores son materias de trabajo independiente poco presenciales en geología de campo 1 el tema es escogido por el docente en geología de campo 2 el tema es escogido por el estudiante y en el proyecto de grado también es escogido por el estudiante y de pronto para hacer un poquito de referencia a lo que hacía Gloria tenemos mucho cuidado en que en cada una de estas asignaturas los estudiantes tengan la oportunidad de usar de pronto el mismo número de horas de laboratorio el mismo número de horas de asesor y los mismos materiales porque en ciertas ocasiones en tiempos atrás nos dábamos cuenta que el que más recursos tenía era el que de pronto llevaba el mejor proyecto incluso José yo he escuchado comentarios de esta asignatura que ustedes han presentado en las cuales se ha referenciado que el que más recursos tiene presenta el mejor proyecto y puede obtener una nota de pronto mayor de pronto a eso era lo que se refería Gloria en el comentario anterior entonces en tecnología podemos referenciar esas tres asignaturas hago la mención son de las tres asignaturas más caras del proyecto porque nosotros del programa efectivamente porque nosotros cuantificamos cuantas horas de laboratorio hay que suministrarle materiales y se procura que cada estudiante tenga el mismo número de materiales que no haya diferenciación entre una y otro el uso del asesor es de las asignaturas más costosas que tenemos adicionalmente tiene que tener tres actividades cada una de ellas una que es actividad de campo actividad de laboratorio y actividad del área de clase del aula de clase entonces tenemos esas tres para referenciar para hacerme como una idea de que tipo de proyectos desarrollan en un ejemplo de geología de campo 1 uno que ellos proponen los que proponen los docentes ¿qué sería como para tener más o menos una idea? si normalmente el entregable final es una cartografía por ejemplo en lugar de ser un instrumento o lo que entregan en diseño un artefacto nosotros entregamos un mapa por ejemplo que tiene una subvenida litológica si tiene una descripción y ese puede ser un insumo para el proceso de minería o puede ser insumo para buscar hidrocarburos o puede ser un insumo para buscar agua o puede ser un insumo para decir ahí no se puede construir básicamente ese es el insumo final que se entrega ¿Quiere una opinión de la directa? Yo en el quiero como resaltar una cosa que me gustó mucho que el título tiene el siguiente es el siguiente estrategia curricular y pedagógica por proyectos o sea claramente se distingue que es una estrategia para la formación es una forma de guiar los procesos de formación la pregunta es existen dificultades a veces con esa línea difusa que existe entre esa formación que quiero yo tener para un profesional que se desempeñe excelentemente en el medio etcétera etcétera cuando uno está realizando proyectos la tendencia puede llegar a ser es que el proyecto se convierte en el fin en sí mismo y se olvida este asunto de que esto es solo una estrategia para la formación ¿han tenido dificultades ustedes en eso o han tenido o que logros se han tenido en ese aspecto? pues digamos en ese sentido la dificultad más grande es que precisamente los estudiantes como eso es lo que ven el proyecto el artefacto y como eso es lo que finalmente van a exponer en la plazoleta a veces ellos ellos durante su formación no son muy conscientes de que realmente el objetivo del proyecto es otro ¿dónde hemos tenido nosotros como digamos el por así decirlo el espaldarazo para darnos cuenta de que de que finalmente eso sí se logra cuando ellos llegan después de egresados y nos sentamos a conversar con ellos por ejemplo ¿con cuál? hay una asignatura con la que pelean perdón han peleado pelean y pelearán que es la de 7 y 8 por ejemplo con 7 y 8 mientras ellos están acá a eso le dan duro que eso es muy maluco muy aburridor que yo no sé qué yo no le doy sentido no le doy aplicación y cuántos comentarios ustedes se puedan imaginar listo nosotros seguimos los escuchamos en la medida de lo posible hacemos como que las cosas se vuelvan mejores para que el proceso no se vuelva tampoco muy tortuoso porque uno tener que lidiar un año con un proyecto que no le gusta es un karma bien complicado pero cuando ellos han salido a la práctica y han ejercido no solo en la práctica profesional en el noveno sino que después de que llegan de la práctica cuando se han graduado han estado en las empresas y uno conversa con ellos se da cuenta que las empresas lo que más han valorado por ejemplo es la capacidad que tienen de estructurar los procesos de diseño y desarrollo de productos y esa estructuración así como tal se logra por ejemplo en esas dos de hecho teníamos muchos estudiantes que ya por ejemplo después de unos años de ejercer llegaban y me llamaban a mí o llamaban a María Cristina Hernández o llamaban a Juan Diego será que tenés por ahí una copia de la guía de proyecto 7 y 8 es que me pusieron un proyecto y necesito cuadrar el asunto es decir ellos en su momento no lo ven pero si se está logrando o sea si se logra obviamente obviamente parte digamos de la discusión que teníamos con Alejandra y que es algo que nosotros tenemos que mejorar en ingeniería y diseño es que todo esto lo hemos hecho de manera muy empírica que significa empírico es al ensayo y error o sea entre nosotros mismos en el departamento conversábamos nos retroalimentábamos hablamos con los estudiantes pero que uno ponga de por medio un proyecto por ejemplo de investigación estructurado con indicadores medidores a ver si tal cambio que hice en el proyecto 4 se está viendo reflejado en las competencias que el estudiante tiene de momento no la idea es que el programa Silex que es el que maneja Juan y que es el programa de escuela lo que busca es no solo coger toda la parte de la pedagogía por proyectos sino desarrollar los instrumentos que permitan verificar eso es decir nosotros lo hemos hecho pero no lo tenemos en este momento formalizado de hecho pues una de las deudas o de las grandes deudas y aquí me aclaro el cuchillo porque está quedando todo grabado que tenemos nosotros en ingeniería y diseño es que mucho de lo que les estamos contando quedó estructurado en un artículo que presentamos fue en el 2005 fue en el 2005 2006 que fue el que montamos en el hub y de resto está en la cabeza de Juan Diego está en mi cabeza en la de María Cristina en el de los coordinadores del proyecto es decir ahorita con la acreditación por ejemplo lo que estamos tratando de hacer es bajar todo eso y empezar a generar como toda esa estructuración para poder de una manera más científica empezar a hacer todos esos cambios de momento ha sido netamente ensayo y error buenas tardes con respecto a la pregunta que hicieron ahora yo estoy en el área de procesos por parte de producción y en el área de manufactura históricamente el área de manufactura tenía un campo de diseño de diseño de productos y diseño de sistemas productivos y nosotros éramos los que hacíamos y mostrábamos que en el ingreso de ingeniería de diseño nosotros nos hemos tenido que estar desplazando a un campo laboral que es el de costeo o sea nosotros estamos viendo ya la parte de manufactura directamente con que el ingeniero coste entrega tiempo en todo un sistema productivo entonces los proyectos que estamos desarrollando dentro de las materias en especial las de manufactura ubican más este contexto nosotros nos preocupamos por el hacer pero el hacer con una experiencia para que el ingeniero viva todo el proceso ya nuestro objetivo no es hacer el producto nuestro objetivo es la cadena de elaboración de puesta a punto en la planta hemos encontrado entonces y veo esta presentación que nos cae perfecta porque hemos iniciado un proceso de revaloración de lo que estamos haciendo o sea aquí estamos retomando nosotros muchos aspectos parte de eso lo estamos pues trabajando desde el proyecto 50 y estamos mirando qué objetivos tendría nuestro ingeniero de producción con la mirada más de su entorno laboral de lo que es la planeación y lo que es pues poner a nivel industrial un producto tengo la ventaja también de poder estar con estudiantes de producción mecánica y diseño y desde mi óptica puedo tenerla como las ventajas competitivas de cada uno de los profesionales la experiencia que yo presento en un curso que tengo con los ingenieros de diseño es que son muy ansiosos de poder elaborar productos en la cátedra me toca darle más ingredientes teóricos para que ellos replanteen revisen y mejoren sus sistemas manufactureros entonces esa es como la visión que veo que tengo dentro de la materia dentro del curso me parece interesante que esto de proyectos y ya eso ya sigue en la línea de especializaciones pero me parece importante que esté en las materias de líneas de énfasis los trabajos colaborativos o sea que parte de este elemento el estudiante de ingeniería de diseño comparta cursos con otros perfiles profesionales para que los proyectos finales sean mucho más de mayor alcance esa es como la visión general pero tenía una pregunta dentro de lo que vos hablas ahora que es posible que venga un estudiante con deficiencias por ejemplo en el campo de la geometría ustedes en las evaluaciones que hacen las revisiones toman películas semestrales como para decir esta generación viene con una dificultad esta generación viene con estos grandes valores porque también hay que hablar de lo positivo o esta generación es muy innovadora que le retroalimenta a ustedes el sistema nosotros hemos tenido ese digamos ese rastreo o ese ese feeling lo tenemos y es digamos el que hemos utilizado hasta la primera acreditación el que utilizábamos para hacer las reformas por ejemplo la reforma del 2004 que se hizo sobre el plan del 99 que fue el primero ingeniería y diseño solo ha tenido 3 solo hemos tocado el pensum 3 veces o sea 2 perdón el pensum del 99-1 lo modificamos para el 2004 y luego el de la reforma que todos tuvimos del 2007 no lo hemos tocado más y de hecho de acuerdo con el plan estratégico al 2018 la próxima con los resultados de esta autoavaluación que estamos haciendo sería para el 2015 cuando tengamos ya en el medio egresados de este plan de estudios si siente uno o sea que sentimos durísimo aunque desafortunadamente desafortunada afortunada yo no sé si poner ningún calificativo de hecho no se lo debería poner qué sentimos nosotros aunque en su momento como estamos montados en otra película no lo documentamos a nosotros nos tocó en ingeniería y diseño el cambio del colegio de notas numéricas cualitativas ese lo sentimos durísimo durísimo ¿por qué? porque por ejemplo en primer semestre el choque con proyecto 1 y en los otros semestres era una cosa completamente o sea era una cosa muy teza para ellos y esas generaciones cuando nosotros lo fuimos pasando por los filtros de los proyectos si se sentía la diferencia o sea uno sentía la diferencia con los otros por ejemplo cuando teníamos los del pensum 99 versus los primeros que hicieron el pensum del 2004 por ejemplo desde el punto de vista de la ingeniería de producto hay una diferencia los del 99 digamos no tenían una línea muy clara y entre comillas digamos y le doy entre comillas porque es que eso es muy discutible fuerte en ingeniería y cuando uno veía los proyectos y las personas que estaban en quinto sexto y séptimo en ese momento cuando se hizo la modificación y luego los comparábamos con los que pasaban por el pensum en 2004 eran el día y la noche sin embargo y como como quien dice para meterle más cosas a esto digamos desde desde que Juan es jefe de departamento nosotros también hemos tenido una política es que los estudiantes dejamos que ellos vayan encontrando su lugar en el mundo de la ingeniería de diseño me explico encontrar dos ingenieros de diseño exactamente iguales cuando se gradúan es prácticamente imposible es decir hay unos que uno los coge y son empeliculados con el tema de la ingeniería cogen el proyecto le hacen hasta el último cálculo y son felices con eso hay otros que aunque son capaces de hacerlo les encanta la parte de mercadeo y desarrollan toda la estrategia de mercado se empeliculan con el diseño del empaque es decir cada quien va encontrando como su área de fortaleza y no es tanto como por promociones así salvo el caso que te digo de cuando se pasó de numérico a cualitativo que si lo sentimos muy duro sino que uno encuentra es perfiles dentro de los mismos estudiantes personas que les gusta mucho el trabajo de taller o sea que son felices y si por ello fuera que darían 24 horas allá cortando lijando y armando los productos con otros que prefieren otro tipo de cosas dentro del proyecto como tal pero si nosotros lo hemos visto y creo que si deberíamos ser ya pensando como en poner una línea que nosotros de hecho tenemos la línea de investigación en procesos de diseño en la academia ponerle un poquito más como de rigor a esa parte de uno tener una serie de instrumentos que le permitan a uno vigilar como va evolucionando la competencia del individuo dependiendo de eso con lo de la geometría es un comentario que se me salió mucho porque yo dicto física de los medios y mecanismos y simulación y de hecho como esas materias radican o casi diría yo el 60% tiene que ver con los conceptos de geometría yo me encuentro con que muchas veces llegan con unas falencias bien 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 profundas y que van pasando por ejemplo por los cálculos y como que eso entra por uno y sale por el otro pero en general pues si nos falta con un poquito de eso José yo creo que de pronto una pregunta abierta que me surge a propósito de lo que estás hablando que también yo creo que atañe como a muchos es decir proyectos que en este momento lleva el profesor Carlos Rodríguez a nivel internacional lo que nos comentaba Giovanni ahora lo de los proyectos integradores lo de las prácticas no estructuradas lo mismo que se lleva en ingeniería de procesos todo el tema de cómo los proyectos si de hecho se piensa que la estrategia de proyectos permite la integración de diferentes competencias y de diferentes saberes cómo se logran mapear a partir del desarrollo del proyecto que tanto se está desarrollando en competencias en tecnología en matemática en ciencia y las propias de lo que hace parte del desarrollo de un ingeniero es decir que tanto se logra mapear en cada uno de los proyectos que desarrollan en las diferentes áreas de ingeniería la estructuración de las competencias y de las diferentes competencias que se pueden desarrollar al interior de un proyecto específico eso es bien complicado bien complicado porque es que uno mejor dicho la primera sensación que tiene uno o la idea que uno tiene y lo digo porque cuando yo entré a la universidad en junio del del 2001 fue del 2001 cuando volví a la universidad como docente me acuerdo que faltando 15 días para que arrancara el semestre yo venía de Bogotá de acabar mi maestría me reuní con Alberto me reuní con Juan y Juan yo me dijo no listo te tocó proyecto 2 y proyecto 4 y eso es así tin 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 y hágale al agua pues de una y cuando y cuando llegué a esa asignatura arrancó la crisis que todo profesor que dicta proyecto en ingeniería de diseño tiene pues que estos pelados no saben de esto estos pelados no saben de esto estos pelados no saben de esto como diablos vamos a formar un ingeniero con tal 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 cosa y a medida que fue avanzando el asunto lo que me di cuenta es que hay unas competencias que de manera deliberada tú puedes programar para que se cumplan en una asignatura de proyecto hay otras que no hay manera de predecirlas es decir tú lo voy a poner con un ejemplo más o menos negativo yo tuve en mi maestría obviamente no voy a mencionar nombres en los andes unos profesores que me enseñaron perfectamente como yo no me debía comportar como profesor por ejemplo y eso pues es algo que uno no programa desde que uno está programando un currículo así como hay ciertas cosas que uno puede programar en esta formación por proyectos hay otras que van a suceder que uno no puede o sea que a pesar de que uno las intuye como que uno llegara a esa minucia de que yo tengo el modelo que efectivamente pongo a funcionar y luego verifico que todas las que yo programé exactamente se cumplieron y ni una más ni una menos eso pues la verdad es muy complicado y lo otro que uno me preguntaría es si realmente eso es práctico y posterior que desarrollaron porque podría ser un nuevo trabajo eso pasa o sea que por ejemplo que vimos nosotros que pasa con los ingenieros de diseño de producto que es una de las competencias que más gustan a la gente en la práctica profesional de ellos y es que finalmente estos individuos por todo el trajín que les toca y todo lo que les toca recorrerse la ciudad se conocen absolutamente todos los talleres y toda la infraestructura productiva que tiene esta ciudad para desarrollar cosas y desde un principio aunque uno decía ve que tan bueno hagamos este proyecto así uno se imagina que la competencia llega hasta un nivel pero cuando uno coge todo el panorama de los proyectos se da cuenta que eso se desarrolla de una manera impresionante el otro es el tema de la negociación o sea ellos de manera declarada tienen una materia que se llama mercado y negociación que es más desde el punto de vista de negocios internacionales pero cuando tú miras lo que ellos son capaces de hacer y cómo ellos con propiedad pueden ir a negociar con proveedores a negociar con clientes es otra competencia que cogieron en los proyectos para los cuales uno intuye que la pueden adquirir pero que deliberadamente uno no la tiene tan programada entonces es complejo yo a veces hasta me pregunto cuando uno arranca con todo ese tema de las competencias si uno si puede ser tan prescriptivo en ese asunto primero y no solo prescriptivo sino si de verdad eso si es tan práctico ser tan tan con respecto con respecto a la pregunta tuya yo también pues tengo en mi asignatura el trabajo por proyectos digamos como un componente más que la estructuración de la asignatura como proyecto y en ese sentido yo creo que el asunto lo veo de un modo diferente y es bueno usted plantea primero que es lo que quiere lograr y ahí uno plantea desde las competencias digamos esenciales que se relacionan con la asignatura también como aquellas transversales y digamos que uno podría yo lo hago por ejemplo con el tema del inglés declarar hacer algunas declaratorias en la evaluación para que ellos se fortalezcan en esos procesos esas declaratorias siempre claras desde el principio y en ese sentido uno en el desarrollo del proyecto yo estoy usando como herramienta el google site con la ventaja de que yo le voy haciendo seguimiento a todo el proyecto durante todas las fases de desarrollo incluyendo la intervención de cada uno de los alumnos los tiempos las horas etcétera entonces eso me ha permitido que el mismo desarrollo del proyecto se permita visualizar el avance y el desarrollo de los alumnos en términos de las competencias planteadas a lograr entonces a mí me parece que el asunto es de tiempo y de seguimiento y uno si va observando claramente el crecimiento de los alumnos a medida que van avanzando en los procesos de formación y en los procesos de organización y estructuración del proyecto entonces yo creo que a veces el tema de competencias le ponen mucho mucho y a veces yo creo que es simple y realmente porque uno lo hace en el día a día usted cuando va a asesorar el proyecto está pendiente de cómo va el alumno desarrollándose y organizándose y todo eso y yo veo que ustedes tienen hasta unos materiales para ese seguimiento y para eso que me parece que ahí se está haciendo y se está haciendo de una manera muy puntual ¿cierto? entonces yo lo que creo es que es simplemente el acompañamiento continuo en el proceso el que da el resultado de que uno visualice y verifique las competencias una voy a dar como una última idea y seguimos entonces con la presentación José por el tiempo cuando tú hablabas Pacho hablabas tú y hablabas yo en mi materia tengo tal cosa ¿ya? pero cuando está exponiendo José Fernando está exponiendo el currículo el departamento el conjunto de profesores y un conjunto de materias y cuando hablaban algunos de ustedes hablaban era de poner un proyecto como uno de los trabajos de la asignatura pero no no convertir el proyecto en la asignatura que es muy distinto es decir en vez de en vez de dictar contenidos y dictar la clase y hacer exámenes alrededor de sobre lo que sea en la clase no aquí el proyecto es el protagonista ese es como el contraste que quiero hacer José una cosa contigo de pronto yo traje a colación lo del tema de competencias porque cuando estábamos en uno de los seminarios precisamente con Alejandra Magana iniciando a mí me pareció muy interesante eso hace parte de un trabajo que queremos hacer con procesos es que ellos así como lo reconocía José hay elementos en la práctica en ese que tú dices de lo que uno va conociendo cuando lo va haciendo una vez lo va puliendo lo va volviendo a hacer que ellos hacían referencia que habían encontrado así fuese en una práctica no estructurada de primer semestre un desarrollo de competencias que estaba inclusive por encima de ese nivel es decir los estudiantes llegaban a manejar conceptos que lo tenían en el segundo o en el tercer semestre un poco más más adelante entonces es un poco ir también siendo conscientes de los diferentes proyectos qué tipo de competencias se están desarrollando y qué cosas están retando a los estudiantes que creo que es un elemento muy esencial es decir cómo esos proyectos llegan a retarlos tanto que logran enamorarlos y pasar más allá de los requisitos básicos de lo que serían las asignaturas de un nivel que pienso que en última instancia es un elemento bien importante por eso lo traía a colación el tema de competencias porque me pareció muy interesante la experiencia de procesos en las prácticas no estructuradas en el primero y en el quinto en el primero y en el quinto listo entonces para cerrar ya vimos el currículo vimos la línea ahora vamos a ver cómo una estructura o la estructura de una asignatura de proyecto entonces en este caso vamos a coger como ejemplo el de proyecto 3 que fue el último proyecto de diseño que yo coordiné antes de coger la jefatura de departamento entonces básicamente en proyecto 3 hay tres profesores de la tabla anterior veíamos que es el último la última asignatura del ciclo básico el fin de esta asignatura es barrer lo que está en tercer semestre y desde tercero hasta primero el objetivo pedagógico era la contextualización el contexto del hombre de la información y el tipo de productos que vamos a desarrollar eran productos manuales ese es como para resumir todos los otros cuadros que ya hemos visto en lo que es proyecto 3 esta presentación que ustedes están viendo dentro de la presentación es la que les hacía yo a los estudiantes el primer día de clase entonces arrancábamos siempre o los profesores de proyecto siempre arrancamos todos hablando de cuál es el objetivo del área de integración de factores este objetivo ha permanecido desde que Alberto redactó el libro azul para la presentación al consejo de lo que es ingeniería y diseño de producto y con esto lo que le queremos dar claro al estudiante desde que entra a proyecto es que él está entrando a un proyecto más de la línea o sea siempre que él tenga la conciencia de que él está dentro de una línea que lo que busca es articular los conocimientos de las materias y le mostramos el objetivo pedagógico fíjense que este no está en términos del producto por ejemplo es la conceptualización como una etapa fundamental en el proceso de desarrollo del producto al finalizar el semestre el estudiante estará en capacidad de aplicar métodos y herramientas de diseño para generar un concepto de producto que cumple con una serie de requisitos funcionales y formales o sea ese es el objetivo de proyecto 3 la excusa son los proyectos que van a aparecer allí y en los específicos observen como van los verbos que estoy utilizando en ellos identificar elaborar desarrollar generar y aplicar si recuerdan cuando les mostraba lo de la taxonomía de Bloom estos hacen referencia a todos los que aparecían allí y como estamos en el ciclo básico si miramos el balance fíjense que la gran mayoría de balance está en estos primeros el mayor peso el final del ciclo básico y esto era lo otro que les comentamos con las materias clave del tercer semestre entonces le decíamos en proyecto 3 se comunica y conversa con diseño conceptual dado que el diseño conceptual es primero es una de las ventajas competitivas que tienen los ingenieros que ven este tipo de asignaturas de la universidad de AFIT y en el ingeniero de diseño es una competencia fundamental ya que les permite conceptualizar y trabajar los productos desde un punto de vista sistémico organizado y demás entonces diseño conceptual les hablábamos del tema de dibujo para la creación y la formalización y como eso era vital a la hora de generar sus conceptos de diseño en proyecto 3 hablamos de mecanismos y simulación dado que como tenemos un producto manual pues finalmente los productos manuales para poder funcionar necesitan o ellos deben desarrollar mecanismos y simularlos para poder generar el proyecto y teníamos el tema del lenguaje de producto es decir como ellos diseñan el producto para que pueda comunicar emociones para que sea estéticamente agradable y tenga lenguaje de producto como tal entonces esto se les explica y se les dice que estos conocimientos se les van a solicitar ¿qué significa que se les van a solicitar? que aunque yo les haga una asesoría sobre por ejemplo la parte de diseño conceptual yo no les voy a dar una clase de diseño conceptual ellos tienen que coger lo que vieron en la asignatura y entregármelo a mí tal y como lo vieron cuando yo era el profe en proyecto 3 pues ellos eran muy de malas porque como yo dictaba diseño conceptual yo sabía que les podía exigir y hasta donde lo podía hacer con la cantidad por ejemplo como nosotros tenemos tantos estudiantes y los grupos de proyectos se vuelven tan grandes obviamente ya el control que antes teníamos que todos nosotros estábamos como en casi todos los proyectos pues digamos se pierde un poquito y a veces esta conexión si uno no tiene el profesor interno en la asignatura de proyecto se puede llegar a perder y llega uno de los ruidos que solíamos tener al principio cuando teníamos 6 o 7 cursos de un mismo proyecto y era ah pero es que el profesor de proyecto me dijo que se hacía así en diseño conceptual me dijeron que se hacía así ¿a quién le hago caso? finalmente nosotros eso lo resolvíamos de una manera muy diplomática muy elegante y era la misma razón por la cual ustedes tienen 3 profesores es porque ustedes van a escuchar las visiones de cada uno de ellos sean ustedes los que tomen la decisión y con argumento le sustentan al profesor porque lo presentaron así o sea les tratamos de quitar el argumento es que yo lo hice así porque fulanito fue el que me dijo y en ingeniería de diseño teníamos un super diseñador que se llamaba el señor no es que con un señor de barrio triste él me dijo que eso se hacía así no es que fui al taller y el señor del taller me dijo que había que hacerlo así no yo fui donde el señor de mecanismos del tercer piso y me dijo que eso era así entonces yo le hice caso entonces el señor era el que tenía la culpa de todo entonces tratamos de quitarles ese tema del señor y ponerles el tema de la argumentación porque es que finalmente como cuando uno está en diseño o trabaja en diseño uno de múltiples visiones tiene que sacar una y tener los argumentos para ser capaz de sustentarlo entonces esto se los explicamos aquí estaba el tema de las estrategias en proyecto 3 había dos proyectos de diseño tutorías y asesorías grupales por parte de los profesores teníamos unas guías de análisis que les íbamos poniendo en partes puntuales del proyecto para ayudarlos a hacer el proceso de diseño aplicación de métodos de diseño que se veían en las diferentes asignaturas previas y en el mismo semestre y por último involucramos un espacio para hacer talleres dentro de la clase de proyecto ¿a qué se refieren los talleres que hacen dentro de la clase de proyecto? por ejemplo en el departamento estamos manejando ya con mucha más fuerza todo el tema de creatividad e innovación entonces dentro de las mismas asignaturas de proyecto en los espacios de clase estamos haciendo talleres de creatividad dentro del espacio de la asignatura o sea ellos mismos van a la asignatura a trabajar en su proyecto y los profesores actúan como facilitadores de los diferentes grupos es decir el asesor de proyecto o el profesor de proyecto no es el que le hace el trabajo al estudiante aquí hay una analogía muy bacana con el rol que tiene el profesor de proyecto en estas asignaturas es el del guía de montaña cuando uno va a escalar una montaña pues uno si por ejemplo al Himalaya contrata un guía que es el que conoce la montaña sabe por dónde se va a meter pero efectivamente el guía no escala la montaña por uno sino que lo acompaña si uno se le pega al guía y el guía es capaz con su asesoría de sacarlo y llevarlo allá arriba pero el guía nunca va a ser capaz o nunca o no va a ser capaz no, no va a hacer el trabajo por uno entonces esa analogía se las empezamos a meter desde el primer semestre a los estudiantes de ingeniería y diseño como para que ellos tengan la conciencia de que lo que pasa en el proyecto depende de ellos y no del profesor obviamente también tenemos profes muy empeliculados que se meten tanto en el proyecto de los estudiantes que les dicen no, hacerlo así y hacerlo así y hacerlo así y a veces hasta le ponen bravos cuando no le hacen caso pero bueno eso son como las cosas que hemos visto a lo largo del camino como le he contado ahorita a Alejandra la evaluación por ejemplo en proyecto 3 media dos aspectos el proceso de diseño y la adecuada aplicación de herramientas y métodos es el 60% y los resultados obtenidos del proceso de diseño el 40% y está dividido de esta manera en el ejercicio número 1 estaba el 35 en el ejercicio número 2 el 65 y está discriminado en este porcentaje ahorita les muestro una ficha de una parte de este porcentaje para que vean que es lo que evaluamos y les hacíamos también claridad de cuáles eran los métodos de diseño que iban a utilizar es decir para cada una de las fases en las que estaba dividido el proyecto le decíamos vea en la parte de exploración vamos a hacer investigación análisis de estado del arte entrevistas y observación participante mapas mentales y conceptuales es decir de entrada les mostramos cuáles eran las herramientas que iban a utilizar a lo largo del proyecto de desarrollo y por ejemplo este era el planteamiento del primer ejercicio el primer ejercicio de proyecto 3 es que ellos debían desarrollar un nuevo concepto de diseño de producto a partir del cambio en el mecanismo de un producto existente y cogíamos productos del hogar como estos un exprimidor de naranjas una batidora uno de estos aparatos que sirve para partir huevos un exprimidor de ajos un cortapapas etcétera y le decíamos vea al finalizar el ejercicio tiene que entregar un modelo funcional del mecanismo postre renderizado del producto empleando las técnicas de dibujo y expresión gráfica por ejemplo acá cuando les decimos técnicas de dibujo y expresión gráfica es que los en el buen sentido de la palabra los obligamos a que los entregaran a mano todavía no utilizando ni Corel ni Photoshop eso lo dejábamos para luego precisamente para otro proyecto para que ellos ejercitaran sus competencias allí y el cuaderno de memorias con todo el proceso de diseño seguido y en el que se evidencia la aplicación de las diferentes herramientas si hay algo que es muy digamos lo que más dificultad nos da y lo que más tiempo nos toma a los profes de proyecto es la retroalimentación en un proyecto de este estilo al estudiante no le puede decir ve esta es tu entrega sacaste cuatro o sacaste tres eso realmente no dice absolutamente nada ¿qué es lo que uno tiene que decirle al estudiante? sobre el cuaderno de memorias nosotros yo creo que somos los que estamos haciendo ricos a 3M porque los llenamos de post-it entonces ¿qué es lo que hacemos con los post-it? por ejemplo vemos un dibujo que el estudiante hace de un estudio de la ergonomía y entonces pone un muñequito en tres posiciones distintas entonces nosotros cogemos con los post-it y le decimos ve la próxima vez que hagas este dibujo hacelo así así y así ten en cuenta esto y esto acepte este tipo de preguntas es decir nosotros entramos a la minucia de cada uno de los procesos y les empezamos a decir como cuáles son las herramientas que tienen que desarrollar y cómo aplicarlas en su proceso nosotros muy rara vez porque no vamos a decir que nunca lo hacemos muy rara vez emitimos juicios de valor sobre el producto como producto eso está muy feo hermano allá repita pues es decir ese tipo de juicios de valor tratamos en lo posible de no hacerlo si siempre tratamos de racionalizarnos y de afectar es el proceso y los resultados de una manera objetiva ves que esto te falló porque no hiciste este cálculo construiste esto así y mira que aquí te está cayendo entonces eso es de lo que hacemos y estaban pues las estrategias metodológicas y les entregamos aparte de la guía este cronograma este ejercicio por ejemplo dura cinco semanas y fíjense que está la distribución semana por semana de qué es lo que va a pasar esto que ocurre aquí es lo que pasa en la clase o en la sesión pues digamos de asesoría de proyecto esto es lo que los estudiantes tienen que hacer por fuera y estas son las ayudas que hay para cada semana la ayuda es por así decirlo como ese archivo en donde aparece como un derrotero o unos checklists de lo que los estudiantes deberían hacer para que el entregable les quede bien yo ahorita les muestro una de esas ayudas muy brevemente y estos son los resultados por ejemplo de proyecto 3 estos son algunos prototipos bueno modelos funcionales de los dispensadores que estamos trabajando un dispensador de labiales para Jambal la idea de estos proyectos como estamos trabajando el tema del lenguaje de producto diseño conceptual era que ellos debían desarrollar dispensadores que los no sé los que han estado de pronto en un bar en el parque Lleras o en algunos sitios ve que llega la gente de cool a ofrecer cigarrillos a ofrecer cosas y muchas veces llegan con unas tulas muy grandes llegan 3 niñas espectaculares 2 gorilas ahí detrás de ellas a ofrecer etcétera etcétera necesitan este tipo de productos no es que mucha brecha generacional acá mucha brecha generacional entonces por ejemplo aquí tenemos tenemos algunos casos de los productos finales entonces si ustedes miran los los proyectos estos son modelos funcionales pero fíjense que se ven exactamente como el producto se debería ver por ejemplo muchas de estas carcasas que uno cree que son hechas termoformadas o en plástico en realidad están hechas por planos heriados o con cinta engomada se les pone yeso duro y se pintan y se ven exactamente como se debe ver el plástico y se hacen relativamente rápido etcétera etcétera entonces esos son como los resultados les voy a mostrar lo de las guías de evaluación para que miremos como como manejamos este asunto de la evaluación por ejemplo esta ficha que ustedes están viendo acá es el formato de evaluación de proyecto 3 del segundo proyecto de la parte de desarrollo entonces miren por ejemplo que evaluábamos acá del proceso de diseño que vale el 60% evaluábamos había una escala la de excelente a no presenta 0.2.4.6.81 obviamente tenemos unos archivos en excel en el cual metemos toda esta información y ya tenemos todo listo entonces por ejemplo la síntesis funcional que valía el 5% evaluamos que el estudiante presentara de manera adecuada los modelos de caja negra estructura funcional y matriz morfológica en la generación de tres conceptos de diseño que hubiera una integración entre la forma la función y la marca que empleara técnicas de dibujo que explicara adecuadamente la interacción con el usuario y la secuencia de uso del producto y que utilizara lupas y textos explicativos en esos conceptos que está desarrollando fíjense que ahí de momento no hay nada explícito como con respecto al producto como producto sino miren que son cosas que marcadamente son del proceso ¿la línea está en blanco porque cada producto tiene diferentes cosas? no estas líneas en blanco acá gracias por la pregunta ¿perseguración? no es porque esa parte por lo general en los proyectos de diseño mezclamos lo grupal con lo individual normalmente la generación de alternativas siempre la hacemos individual entonces acá como esta era una evaluación en un grupo aquí poníamos los nombres de los estudiantes e independientemente le hacíamos la evaluación luego la matriz de evaluación que fueran capaces de generar lista de criterios de evaluación coherentes con la especificación de diseño esa ya se es en grupo entonces por ejemplo acá que no sé si fue una pregunta que hicieron ahorita ellos en la primera fase generan la especificación de diseño entonces yo para los profesores de proyecto para cada proyecto tienen el PDS de cada proyecto entonces cuando van a ver porque el estudiante escogió una alternativa ¿qué hacen? cogen la matriz de evaluación y cogen el PDS de ese estudiante y dicen a ver si este grupo está evaluando con respecto a lo que dijo que el proyecto o que el producto iba a ser capaz de hacer entonces evaluamos que estén utilizando los mismos criterios que los estén evaluando bien que el criterio esté bien especificado entonces ellos mismos no solo construyeron su especificación sino que evaluaron contra su especificación y esa especificación salió de las investigaciones de mercado usuario y demás que ellos desarrollaron entonces por ejemplo acá ya tenemos fíjense estos tres conceptos eran individuales este es el grupal entonces miren lo que evaluamos ahí que el concepto surgiera de un proceso coherente que se sustenta en la matriz de evaluación que el sistema propuesto funcionara es decir que ellos fueran capaces dentro del concepto cuando lo explican de garantizar que efectivamente eso que están proponiendo si funcionara lo otro es que la formalización o sea la forma que le dan al concepto fuera coherente con todo el proceso y que el concepto de diseño se adapte adecuadamente al contexto que ellos proponían y aquí miren que ya están los resultados la modelación 3D la modelación 3D está completa presenta todos los componentes del producto y no hay interferencias ni errores o sea esto era un camello le tocaba por ejemplo a mí que me tocaba evaluar esta parte cogía cada uno de los archivos de Pro-I y les corría la opción que Pro-I tiene para detectar interferencias y cuando me pillaba una interferencia miraba en donde estaba y les ponía su nota ve ese mecanismo no te va a funcionar porque tenés algo que te lo bloquea en tal posición entonces arrancamos a revisar en ese nivel de detalle con los planos de manufactura es lo mismo que presente los planos que tengan rótulos que estén bien acotados etcétera etcétera y con el modelo blando que lo entregaban acá era que hubiera una correspondencia entre ese modelo blando lo que tenían en la modelación y lo que tenían en las alternativas listo eso era aquí estoy sí este pues está muy interesante a mí lo que me gustaría es que se pusieran a escribir porque yo creo que como tienen un modelo bastante completo y sería bueno que lo publicaran entonces este 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 es el siguiente paso yo creo si no afortunadamente Juan Diego se va a poner una labor muy juiciosa para publicar todo esto no mentiras que si no vamos a poner pero además recuerda pero además recuerda Alejandra que uno de los proyectos que ellos tienen tiene que ver con una línea de base precisamente lo que ellos llamaban en el diseño académico para hacer toda la línea de base poder estructurar una publicación así pero tienen bastante material tanto en el modelo y como tienen las ahorita el documento que estaba mostrando el profe con o sea yo creo que todo eso si lo compilamos se puede demostrar cómo se hace todo el proceso de evaluación y si se puede recopilar data de semestres anteriores todo eso podría ser parte de la publicación entonces yo creo que están bastante cerca de tener un buen artículo o sea incluso el artículo que publicaron para la conferencia es una excelente base para un punto de partida para una publicación en una revista más en el el journal of engineering education excelente entonces pues tal vez es algo que se puede trabajar en el verano Alejandra muchas gracias sabemos que tienes que retirarte yo creo que estaremos cerrando aquí con José Fernando y estaremos hablando esta semana que tenemos otras citas con profesores muchísimas gracias por acompañarnos hoy un abrazo que tengan buena tarde gracias gracias por la compañía vale adiós chao ustedes llenan estos formatos y tú dijiste afortunadamente tenemos una excel que hace el cálculo pero yo diría desafortunadamente porque se pierde el detalle de la hoja es decir el profesor de la próxima materia no sabe si este elaboraba bien cajas negras o no porque como tú le pasas que él sacó 3.5 en esta materia que sacó 3.8 que sacó 4.2 pero el profesor de allá de la próxima materia no sabe el detalle de cómo le fue en las cajas negras cómo le fue en esto en aquello sería muy bueno que hubiera sido un sistema que estudiante por estudiante le fuera conservando esa hoja de manera que el profesor pudiera ver el profesor pudiera ver por ejemplo en esa competencia de elaborar cajas negras cómo ha ido en los 7 proyectos por ejemplo sería un ideal ¿no? por ejemplo ahí digamos eso Jorge yo rescato lo de Alejandra Alejandra lo que dice es que ella lo que ve la primera impresión que le da es que hay una cosa muy estructurada pero de tener una cosa muy estructurada a sacar un paper en esa revista de enseñanza y ingeniería que es de Estados Unidos esa pide como cosas más específicas como las que tú estás mencionando es decir si yo tengo una entregable que es realizar la caja negra la pregunta es si la herramienta que yo di ¿cierto? está operando bien y los estudiantes si están logrando o no y en qué cantidad elaborar la caja negra y qué errores están produciendo a la elaboración de la caja negra eso es lo bueno que tiene poner estos procesos en cosas informáticas porque todas las correcciones del profesor se pueden guardar entonces el profesor puede hacer esas contrastaciones de grupo a grupo y pueden empezar a hablar de lo pedagógico pero ese es el ese es el cuento en que estamos el cuento en que estamos es vamos a capitalizar eso son cosas son prácticas buenas que hay en la escuela pero hablemos de ellas escribamos sobre ellas y tengámoslas para el resto de los departamentos tenemos que hacer eso con las salidas de campo porque es una figura y tenemos que hacer eso con las prácticas de laboratorio no estructuradas porque en la enseñanza de ingeniería siempre han estado las prácticas de los laboratorios haga esto cuál es el objeto organice estas cosas y yo puedo estar probando una idea científica ¿cierto? la ecuación de Bernoulli por decir cualquier cosa en fluidos o un modelo térmico ¿sí? K por A por delta de T es decir un calor por conducción y que esa ecuación se cumple pero lo que lo que por ejemplo Procesos pone es que la práctica no estructurada es una metodología que adquirió Procesos desde el principio y es bueno yo ya te enseñé todo eso a los que se te ocurre yo ya te enseñé todo eso vos con eso que yo te enseñé que sos capaz de lograr propon algo y el muchacho solo propone una cosa pero esta lo que nos está pidiendo Alejandra es ustedes ya tienen la figura pedagógica pero la pregunta es que tan potente es que resultados produce frente a otras y ese y ese es el trasfondo de estas reuniones devolver a eso una práctica de escuela devolver eso normal en una educación en una institución educativa y en casa de herrero a sound de palo es decir siendo una educación educativa cuáles son tus mejores prácticas sería la pregunta cada departamento y porque tú puedes asegurar que esas son tus mejores prácticas y es volver todo el proyecto es volver consciente de eso en la escuela esa conciencia pedagógica y decir yo tengo estas figuras fuertes son buenas me producen estos resultados las he construido y las he sofisticado los los cuadernos en geología ya están cambiando con todo el tema de los GPS y ya no son libretas propiamente y con los iPod eso va a cambiar es de la cantidad de información que usted le puede poner a un muchacho para ir a una zona y luego que él vea la zona es decir ahí hay una cosa muy buena y que puede cambiar la enseñanza de la geología y que yo lo comparo por ejemplo con la libreta que llevaba en el bolsillo es decir que si eso produce o no ventajas en la enseñanza y se produce tipos como más avispados más sería como la pregunta la pregunta de los muchachos un tipo más despierto y produce un tipo más despierto en ese sentido yo diría de pronto que uno de los elementos que que hacen parte de los principios de de este café temático como espacio de gestión del conocimiento es poder encontrar y reconocer esas buenas prácticas y esas prácticas que hay en las instituciones y que de pronto podamos compartirlas y conocerlas a lo mejor yo no sé cuántas veces habíamos hablado en lo mismo seminario con Alejandra o varias veces con José en su oficina preparando este este café temático preparando una charla que tenemos en una asignatura de un seminario en la maestría pero creo que no habíamos llegado nunca como al nivel de profundidad de poder ver las guías y poder estar perdónenme la expresión de meternos en el rancho de lo que pasa en el día a día y poderlo abrir entonces por ejemplo el poder ver en uno de los seminarios todo el tema de trabajo colaborativo que maneja Ricardo y que maneja igualmente que es la estructura y es la guía del quinto piso poder ver todo lo que tiene que ver con las guías no estructuradas poder ver el trabajo de campo y así mismo ir encontrando los sentidos y esas riquezas que hay en las diferentes escuelas de ingeniería y en general no solamente la escuela de ingeniería la semana pasada hablábamos con el decano de administración y encontrar por ejemplo que todo el tema de estudio de casos es una línea importantísima para ella la trabajan hay experiencias bien interesantes encontrar todo el tema de juegos en el grupo en toda el área de finanzas algo que para nosotros puede sonar muy exótico que tiene que ver con las economías en el aula que tiene que ver con asignaturas donde los estudiantes reciben unos ciertos bonos y se los van dando dependiendo del desarrollo de competencias son prácticas que están en la universidad y que de pronto no conocemos y que es importante mirar entonces yo creo que va a ser un espacio en el cual vamos a reconocer las diferentes potencialidades y las prácticas que hay en la universidad y por qué no podernos acercar de pronto la semana pasada hablamos con Claudia listo y por qué no pensar que ingeniería diseño en un momento determinado puede hacer un par y acompañar a diferentes proyectos que en este momento se desarrollan en la universidad en el caso de proyecto integrador si nosotros hemos encontrado algunos departamentos han encontrado algunos caminos y algunos espacios han llegado allí cómo poderle dar la mano a otro compañero que también trabaja en la universidad y encontrar caminos conjuntos de tal manera que no todos tengamos que de alguna manera reconocer y y reconocer y inventar la rueda cuando ya está allí creo que es como el elemento que básicamente nos mueve listo entonces aquí por ejemplo esta es una imagen que estamos tomando esta es otra publicación que tenemos en mente y es que estamos documentando o sea nos conseguimos un telón bien grande blanco lo ponemos los días de la entrega y le estamos sacando este tipo de fotos pues profesionales a cada uno de los productos para que los estudiantes precisamente los puedan poner en su portafolio y nosotros también lo podemos coger por ejemplo este es uno de los resultados de proyecto 8 listo que se llamaba este es el de semestre pasado se llamaba Alio de proyecto 4 que por ejemplo para que miremos el de este es de aguacates este es de proyecto 4 uno de los del ciclo de transición por ejemplo este es un recolector de aguacates esta es la pistola ya no me acuerdo con el para coger el aguacate ahí tiene el morralcito donde los va donde los va echando no con la pistola lo lo agarra de aguacates por ejemplo aquí también aquí también hay otro de aguacates a ver cuál otro es de aguacates vea este pepa a ver qué hace pepa este es otro por ejemplo otro dispositivo de de para recolector de aguacates este es el elemento de de corte de proyecto a ver cuál otro tengo acá este es del del ciclo de transición por ejemplo vamos a ver los de proyecto 5 esto es cuando estamos haciendo los ¿cómo se llama esto? los hidromóviles hidromóviles entonces por ejemplo este es un hidromóvil que es estos hidromóviles de este semestre eran todos desarmables la meta que le pusieron los profesores es que eso tenía que caer en la maleta de un carro de ciertas dimensiones a ver que estas si están como como raras este es el mecanismo de propulsión y de dirección también hubo otra una política nueva que nosotros empezamos a implementar para darle un poquito más de nivel a la entrega y es que normalmente nos está pasando que los proyectos están llegando incompletos a veces entonces con el tema este de mejorar un poco la calidad les pusimos un plus o un pero más y es que para salir a la plazoleta la entrega final de este proyecto tiene que sacar más de cuatro o sea los proyectos con menos de cuatro no van a la plazoleta entonces ahí por ejemplo le estamos pegando pero en el buen sentido de la palabra a un aspecto emocional y motivándonos a ellos a que se mejoren cada vez más porque para ellos uno de los momentos o los eventos más importantes es la entrega en plazoleta este es por ejemplo otro hidromóvil se llama Comarin esto no lo escupieron en el telón pero bueno y de ocho que esto es el tema que estamos trabajando muy de la mano con AKT y que nos está dando muy buenos resultados en el sentido que pues que ya efectivamente acá estamos viendo la posibilidad de generar empresas de hecho ya hay dos estudiantes que están montando una empresa alrededor de todo este tema de los vehículos eléctricos este por ejemplo fue uno de los proyectos por los cuales vino Etien es que se llamaba este muchacho de Dinamarca de los Delt de Etien por ejemplo este tipo de proyectos que uno creyera pues que a nivel mundial los hicieran en todas partes resulta ser que no es decir para los estudiantes que están viniendo de Intercambio Ingeniería y Diseño de Productos las experiencias que se están llevando los estudiantes extranjeros es que acá los dejan hacer las cosas en otros sitios es muy común que los proyectos terminen solo en los planos o solo en las modelaciones pero eso tiene una razón de ser y es que normalmente ya las economías desarrolladas le pasaron toda la manufactura a China entonces para ellos la manufactura no es un problema ellos se preocupan solo por generar conceptos claro no está ahí entonces nosotros por ejemplo a los estudiantes del DTU los que vienen de Delt este es el pedazo que más les gusta sobre todo porque pueden entonces tener una experiencia en el taller y construir este tipo de sistemas sobra decir que el requisito para que todo esto y sobre todo que estos fueron los primeros en los que implementamos la política es que todo esto es funcional ¿y ese es qué? este este es eléctrico vos te sentás o sea uno se sienta aquí acá pone los pies y aquí tiene el acelerador y el freno ¿cómo son los motores? ah estos son los motores hub este es el motor los motores de generadores eléctricos es un motor de hub pero son motores de generadores sí o sea se puede poner también a frenar a generar electricidad en el frenado entonces digamos parte de lo que sí hemos hecho por ejemplo en proyecto 8 es que es que nosotros ya tenemos todo un banco de baterías y de motores para que los estudiantes no tengan que entrar en ese en ese gasto entonces tenemos los controladores las baterías y los motores menos para el hijo de Giovanni no, menos para el hijo de Giovanni no, al hijo de Giovanni le toca comprar no, no, ni nada no, el de Giovanni que compre el troque de una vez ya lo vamos a reseñar respecto por no respecto por no yo quiero hacerme aclarar eso y es nosotros en algún momento cuando empezó en cierta etapa de proyecto 5 que fue el que más jalonó eso con un profesor que tuvimos hicimos unos modelos a escala yo quedé muy preocupado con esa entrega porque ese no era como el objetivo realmente yo quería que los vehículos fueran de esta magnitud entonces viendo que los padres de familia no tenían los recursos para apalancar ese tipo de proyectos que nosotros académicamente queríamos fuimos a a una empresa que se llama consorcio industrial y fue la primera vez que nos donaron una colección de motores con esa colección de motores nosotros empezamos a desarrollar los vehículos pero entonces encontramos un mecanismo muy interesante y es buscar donaciones con empresas o buscar patrocinios con empresas hemos llegado a hacer vehículos de 8 millones de pesos o de 10 millones de pesos pero casi todos los materiales son aportados por las empresas entonces hacíamos las cartas en algunos casos se hicieron pues unos procesos de donación de manera que nosotros nos veíamos como en la encrucijada que los papás no eran capaces de apalancar algo que nosotros sentíamos que era muy importante que esta generación si pudiera ser y era proyectos con recursos digamos excepcionales para lograrlos entonces tuvimos que desarrollar ese mecanismo y ese mecanismo nos permitió aprender muchísimo a hacer cosas que mira por ejemplo hoy AKT Andercol muchas compañías nos regalan las materias primas o no las donan o se las venden a cualquier cosa inclusive hay empresas que nos han dado dinero en efectivo 5 millones de pesos 10 millones de pesos entonces lo que estamos buscando también es que los muchachos se vayan para la calle y lleven el proyecto y digan vea yo estoy haciendo este proyecto en este proyecto queremos poner su patrocinio aquí lo estamos haciendo en la universidad queremos vamos a salir en el parque explora vamos a ir al recorrido de autos clásicos y antiguos como lo hicimos estamos en el parque en el tesoro por ejemplo estamos proponiendo muchas actividades que hagan que los muchachos tengan no solamente los muchachos la universidad misma nosotros tengamos que elevar el rasero cada vez más sin que los papás tengan que estar preocupados por eso lo hacemos particularmente desde segundo o tercer semestre en adelante no Juan Diego la pregunta no era de donde sale el dinero de donde sale eso sino que el estudiante pueda programar la parte económica ah no eso es natural dentro de las materias eso no tiene ningún problema nosotros podemos decir un proyecto de campo para un estudiante puede costar 50 millones pero tangible tangible salió 1.800.000 el otro es claro pero hay dos anécdotas de esa historia que siquiera Juan la dijiste porque me acordaste y a ver si te acordás de la historia cuando arrancamos con proyecto 5 que íbamos a dar el gran brinco nosotros íbamos a ir a consorcio industrial a que nos vendieran un motor si te acordás un motor íbamos a ponerle un motor de ni siquiera de uno de estos grandes un motor de máquina de poder y lo que íbamos a hacer era no pues cogemos un motor a los estudiantes les mostramos el motor que tomen la medida de los tornillos y que ellos vayan trasteándose el motor el cuento fue que cuando fuimos con la petición cuando fue Juan con la petición de consorcio industrial pidieron permiso para donarlo en Estados Unidos y en Estados Unidos le dijeron 1 no del ES 8 ¿cuánto fue que nos dieron? 8 nos dieron 5 por ejemplo con el tesoro todo esto que ustedes están viendo de los motores han sido dos donaciones del tesoro que ya van alrededor de 20 millones de pesos en motores y la única contrapartida por ejemplo que el tesoro nos pidió que fue incluso muy particular es ah no si hágale pero lo que usted tiene que hacer es tráigame los proyectos para acá yo haga de una cuánto tiempo los quiero porque a ellos es más de hecho ellos nos han dicho no solo démosle la exhibición a los proyectos acá en el tesoro sino que rifemos becas en el Instituto Europeo de Diseño no sé si este semestre lo alcanzaremos a hacer pero ellos mismos como tienen ese tipo de convenios dan ese esa cosa entonces a veces uno cree pues que la empresa le va a decir que no y la moraleja que quiero dejar es que puede pasar todo lo contrario una aclaración José antes de que antes de que se vayan porque Sistema se hizo ese comentario y es nosotros tenemos una ventaja en diseño muy grande sobre otros pregrados por ejemplo todos los profesores de proyecto 1 a 8 han trabajado juntos en la construcción de todo este material y multiplican por 3 cada semestre por ejemplo proyecto 1 puede tener 5 grupos proyecto 4 puede tener 4 grupos de profesores o sea son 3 profesores en cada grupo significa que nosotros tenemos perfectamente entre 30 o 40 profesores diseñando estas guías este material los que tienen solamente 2 cursos de integradores solamente tienen y creo que tienen un solo profesor por curso integrador son 3 profesores 3 profesores bueno entonces esos profesores si se unen los de los 2 grupos de integradores desarrollan más o menos un mismo material porque el modelo pedagógico digamos el aprendizaje por proyectos tiene muchísimas coincidencias entonces yo siento que nosotros tenemos una gran fortaleza es que tuvimos mucha gente en el desarrollo de este material los demás pregrados no lo tienen no tienen la masa crítica para coger y unirse de hecho creo que los otros pregrados tienen que trabajar más en equipo nosotros hemos sido yo creo que un departamento muy especial en la cohesión en el equipo de trabajo y nosotros estamos muy integrados pensando en que todos queremos aportar a todo queremos estar dándole la mano al de primero al de octavo al de décimo queremos pensar en los muchachos queremos hacer muchas cosas por el departamento y yo siento que en algunos pregrados por algunas conversaciones que he tenido que escuchar por ahí hay muchas divisiones al interior de los propios departamentos no hay no hay esa cohesión y yo pienso que si no trabajan en esa cohesión se van a demorar muchísimo en lograr una gestión de estas porque hay algo que lo que José mostró son las cosas tangibles lo que se puede mostrar pero hay otras cosas que suceden dentro del departamento de Nerey que no se pueden escribir son cosas emocionales son la manera como hablamos con los muchachos son las conversaciones que tenemos son la manera como entramos a los problemas emocionales de los muchachos como José los asesora como Nico los asesora como Marcela les habla como yo les hablaba es decir hay cosas que no se van a poder escribir y eso también es una cosa supremamente importante dentro de este tipo de proyectos que no se van a poder